de los derechos, el cual comprende los artículos 132 bis, 132 ter, 132 cuater y 132 quinquies, todo de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo. Presentado por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión y de presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo. Número 7. Lectura del oficio que contiene las iniciativas de decreto del Paquete Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2017. Presentadas por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2017. Iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2017. Iniciativa de decreto de reformas de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. Iniciativa de decreto de reformas de la Ley del Impuesto sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo. Iniciativa de decreto de reformas a la Ley de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Quintana Roo. Iniciativa de decreto de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. Iniciativa de decreto por el cual se expide la Ley de Impuestos a las erogaciones en juegos y concursos del Estado de Quintana Roo. Iniciativa de decreto de reformas al Código Fiscal del Estado de Quintana Roo. Número ocho, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Presentada por el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la decimoquinta legislatura del Estado. Número nueve, comparecencia de los candidatos a ocupar los cargos de magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Número diez, clausura de la sesión, diputado presidente, licenciado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputada secretaria, Eugenia Guadalupe Solís Salazar. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales. Bado, presente. Diputado, diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Xelesque Dariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Leslie Angelina Hendry Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Laura Estelberinstein Navarrete. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís presente. Diputada Secretaria. Tomar la asistencia de la Diputada Gabriela Sauri. Diputado Presidente, le informo la asistencia de 18 diputados a esta sesión. Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio, Ana Patricia Peralta de la Peña y de los diputados Raimundo Quín de la Rosa y José de la Peña Ruiz de Chávez, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, así como de la Diputada Laura Esther Bernstein Navarrete, por causas de fuerza mayor. Habiendo corum, se instala la sesión ordinaria número 25 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 19 horas con 50 minutos del día 16 de noviembre de 2016. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 15 de noviembre de 2016, para su aprobación en su caso. Diputado Alberto Vado Morales tiene la palabra. Buenas noches, Presidente. Solicito, por favor, de la manera muy amable, que en virtud de haber recibido ya el acta vía sistema Vox y que se ha discutido con anterioridad, pasemos directamente a la votación de la misma. Gracias, Diputado. Diputada Secretaria, sirva se someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que lo solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Primero aprobado. Cráfes aprobado. A favor, perdón. A favor. Muy bien. La palabra. Cetina, a favor. Solís, a favor. Informa a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 15 de noviembre de 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciere, diputada secretaria, sirva a someter a votación el acta presentada. Se someta a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los diputados emitir su voto. Cetina, a favor. Solís, a favor. Informa a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de sesión anterior, celebrada el día 15 de noviembre de 2016. Diputada secretaria, sirva a continuar con el siguiente punto del orden del día. Diputada secretaria, sirva a tomar la asistencia del diputado Fernando Zelaya. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio, TECRO-MP-255-2016, 14 de noviembre de 2016. Tribunal Electoral de Quintana Roo. Oficio mediante el cual remiten a esta soberanía el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017, con el fin de que sea incluido en el presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio 2017. Oficio, TECRO-MP-255-2016, 15 de noviembre de 2016. Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Oficio mediante el cual remiten a esta decimoquinta legislatura el proyecto de presupuesto de egresos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017, así como para el análisis financiero del proyecto de cierre fiscal 2016 y comparativo con proyección presupuestal 2017. Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Oficio ASE diagonal, OAS diagonal, DUA diagonal, RP diagonal, 880 diagonal, 11 diagonal, 16, 15 de noviembre de 2016. Auditoría Superior del Estado. Oficio mediante el cual remiten el programa operativo anual para el ejercicio 2017 de la Auditoría Superior del Estado, con el fin de su inclusión en el apartado correspondiente del proyecto del presupuesto de egresos del Poder Legislativo del Estado. Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Oficio número CE diagonal, SG diagonal, ED diagonal, 408 diagonal, 16, 4 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Nayarit, acuerdo por el que exhortan a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan hecho para que establezcan y en su caso armonicen sus respectivas legislaciones en materia de educación. Respecto del uso responsable y seguro de las tecnologías en el sistema educativo, en armonía por lo dispuesto en la Ley General de Educación. Favor de turnar a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Oficio número CE diagonal, SG diagonal, ED diagonal, 467 diagonal, 16, 12 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Nayarit, acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Educación Pública Federal para que, de conformidad con sus facultades y atribuciones, realice las acciones necesarias para que, dentro del diseño de planes de estudios de nivel básico, incluyan una asignatura referente a sensibilizar a los alumnos en temas para la prevención de la violencia, igualdad y respeto bajo la óptica de la perspectiva de género. Favor de turnar a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Oficio número DGPL, diagonal, 1P2A, punto, guión, 2667, punto, 22, 10 de noviembre de 2016. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, acuerdo mediante el cual exhortan a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de la Federación y de las entidades federactivas para que, en el ámbito de sus atribuciones y en estrecha coordinación con los organismos públicos de protección de los derechos humanos, fortalezcan y, en su caso, instrumenten programas de promoción, capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de derechos humanos dirigidos a servidores públicos, con la finalidad de rebustecer la cultura de respeto y la vigilancia y vigencia de los derechos humanos. Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. Oficio C.A.P., diagonal, 190, diagonal, 2016, 5 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de México, oficio mediante el cual comunican la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Sírvase, general, el acuse de recibo correspondiente. Oficio circular número 79, 25 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, oficio mediante el cual comunican la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante el segundo receso del primer año de ejercicio, la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional y la elección de la mesa directiva. Diputada Secretaria, sírvase, general, el acuse de recibo correspondiente. Oficio HCE, diagonal, DASP, diagonal, CRSP, diagonal, 305, diagonal, 2016, 7 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tabasco, oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 111, diagonal, 2016, guión, P, guión, E, punto. Enviado por la decimocuarta legislatura. Para conocimiento y archivo. Oficio HCE, diagonal, DASP, diagonal, CRSP, diagonal, 319, diagonal, 2016. 13 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tabasco, oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 133, diagonal, 2016, guión, P, guión, E, enviado por la decimocuarta legislatura. Para conocimiento y archivo. Circular HCE, diagonal, SG, diagonal, 152, diagonal, 2016, 23 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tabasco, circular mediante la cual comunican la declaratoria de diputados independientes, la nueva conformación de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y de Morena. Así como la renuncia al cargo de primera secretaria de la mesa directiva y la elección de la diputada que la sustituyó. Diputada secretaria, sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de reforma al artículo primero de la Ley de Ingresos para el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Exposición de motivos. En fecha primero de diciembre del año dos mil quince, la honorable decimocuarta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. En la trigésima segunda sesión extraordinaria del honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, periodo dos mil trece, dos mil dieciséis, fue aprobado el acuerdo mediante el cual se autoriza al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, la contratación de uno o más financiamientos hasta por la cantidad de mil treinta millones de pesos, cero centavos, destinados a inversión pública productiva. Mediante decreto número cuatrocientos siete, la honorable decimocuarta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, autorizó al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para que, por conducto de sus funcionarios legalmente facultados, contraten a nombre y cuenta de dicho municipio uno o varios financiamientos en una o varias disposiciones en la modalidad de apertura de crédito simples, con una o varias instituciones de crédito legalmente constituidas en los Estados Unidos mexicanos, que ofrezcan las mejores condiciones crediticias al momento de su contratación por un monto principal de mil treinta millones de pesos, cero centavos. Mediante decreto número cuatrocientos veintiuno, de fecha seis de julio del año dos mil dieciséis, la honorable decimocuarta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, reformó el artículo primero en los conceptos de ingresos derivados de financiamientos y endeudamiento interno, así como el gran total de los ingresos del municipio, todos de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Mediante celebración de la septuagésima tercera sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Administración dos mil trece dos mil dieciséis, de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciséis, fue aprobado el acuerdo mediante el cual se revoca el acuerdo aprobado en la trigésima segunda sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Administración dos mil trece dos mil dieciséis, de fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, mediante el cual se autorizó la contratación de un financiamiento en la modalidad de contrato de apertura de crédito simple hasta por la cantidad de mil treinta millones de pesos cero centavos moneda nacional, para la realización de operaciones de reestructuración y o refinanciamiento de la deuda pública municipal, consistente en las obligaciones financieras a corto y largo plazo con que cuenta el Municipio de Solidaridad. En razón de lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la siguiente. Iniciativa de decreto por la cual se reforma al artículo primero en los conceptos de ingresos derivados de financiamiento y endeudamiento interno, así como el gran total de los ingresos del municipio, ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. En deudamiento interno, cero pesos. Gran total de ingresos dos mil dieciséis, mil seiscientos sesenta millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos cero centavos. Transitorios. Primero, el presente decreto entra en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se deroga todo aquello que se oponga al presente decreto. Tercero, en su oportunidad, publiquese el presente decreto en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativa de decreto por la cual se adiciona el capítulo vigésimo noveno denominado de los derechos de sanamiento ambiental que realiza el municipio, dentro del título tercero denominado de los derechos, el cual comprende los artículos ciento treinta y dos bis, ciento treinta y dos ter, ciento treinta y dos cuater y ciento treinta y dos quinquies. Todo es de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo. Presentado por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión y de Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias de la Honorable Décimo Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo. Exposición de motivos. El municipio de Solidaridad ha tenido un crecimiento vertiginoso como consecuencia del desarrollo de la principal actividad económica, el turismo. Esta simbiosis de crecimiento turístico a la par de atraer turistas, también ha provocado el crecimiento poblacional del municipio de Solidaridad, siendo a la fecha el municipio que más crece a nivel nacional, con tasas muy por encima de la media nacional, como consecuencia de la migración con nacionales que se desplazan de sus lugares de origen, buscando una mejor calidad de vida. Bajo este argumento, se debe reconocer que la capacidad de respuesta de la autoridad municipal respecto de las demandas de la población no ha crecido en los mismos porcentajes. Por lo tanto, existe una brecha de insatisfacción que se ha ido acumulando en las últimas administraciones, lo cual actúa en razón adversa respecto de la oferta de destino. Esta brecha se ha focalizado principalmente en tres de los servicios que por ley debe proporcionar el ayuntamiento y que son alumbrado público, seguridad pública y saneamiento de los residuos sólidos urbanos. Abordando el tema de sanamiento ambiental, se requiere que el tratamiento de los residuos sólidos urbanos atiende a las directrices de generar la sustentabilidad necesaria que conlleve a su correcto reciclaje y con ello, suprimir en la medida de lo posible el confinamiento de estos residuos que conforma la geología de nuestra zona, en la cual existen muchos cuerpos de aguas subterráneas. Esto requiere un especial cuidado para no contaminarlos con lesiviados que luego, por razones naturales, de los cuerpos de agua van a dar al mar. Otra faceta viene dada por la percepción del turista, tiene sobre el destino turístico, si atendemos a la teoría del ciclo de vida de un destino turístico, éste debe generar los ajustes necesarios para que después de una etapa de crecimiento y consolidación, éste no caiga en un momento de declive, sino que mantenga sus índices o niveles de ocupación. Por lo tanto, la deficiencia generada por la brecha creada por la falta de capacidad de respuesta del Ayuntamiento sobre estos servicios básicos, afecta la percepción que tiene el turista sobre nuestro destino, expresada en sus comentarios que estarían afectando nuestra ocupación y por ende la actividad económica del municipio. Como consecuencia de lo anterior, propongo la creación de un derecho ambiental del cual disfrutan nuestros visitantes, el cual debemos cuidar y, por lo tanto, procurar su continuidad. Este derecho se propone, sea incorporado en el pago que cubra nuestros visitantes por su estancia. Mediante una tarifa única, fija, la cual el hotelero estaría enterando a la tesorería municipal. Mediante una declaración informativa de la ocupación habida en el mes inmediato anterior, en razón del expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la siguiente. Iniciativa de decreto, por la cual se adiciona el capítulo denominado de los derechos de sanamiento ambiental que realiza el municipio, dentro del título tercero denominado de los derechos, el cual comprende los artículos 132 bis, 132 ter, 132 cuater y 132 quinquies, todo de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo. Artículo 132 bis, los derechos que establece este capítulo se causarán por la ejecución de sanamiento ambiental que se realice en el municipio, en razón de la ocupación de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles. Artículo 132 ter, están obligados a pagar los derechos de sanamiento ambiental, él o los usuarios de cuartos y o habitaciones de hoteles, posadas o casas, huéspedes, hostales y moteles, mismo derecho que será retenido por los prestadores de servicios del ramo. Artículo 132 cuater, el pago de derecho de sanamiento ambiental se causará en razón de 20 pesos, 0 centavos moneda nacional. ¿Por cuánto y o habitación? Por noche de ocupación, al momento en el que el pago de la ocupación de la habitación se efectúe por adelantado, o al momento del registro, o al momento de la salida, si el pago es después del prestado el servicio. Artículo 132 quinquies. Los retenedores deberán de proporcionar mensualmente, mediante formas aprobadas por la Tesorería Municipal a través de los medios electrónicos dispuestos por esta, la información que se refiere a las habitaciones ocupadas por la presentación de ese servicio, de las operaciones practicadas con personas físicas y morales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha información, acompañando del entero del derecho correspondiente. En la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los 15 días del mes de noviembre del año 2016, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Tiene el uso de la palabra el diputado Pereira. Muchas gracias, diputado presidente. A la mesa directiva, a las compañeras y compañeros diputados, quisiera solicitar de la manera más atenta y poner a consideración de los diputados, de los compañeros y las compañeras, que también se incluya a la Comisión de Desarrollo Urbano en esta propuesta, por favor, ya que en la exposición de motivos tocan varios temas, justificándose el tema de asentamientos humanos y la aplicación en el tema de desarrollo urbano también. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Compañera diputada secretaria, ponga a votación la propuesta del diputado Pereira. Se someta a votación la propuesta presentada, por lo que solicite a los ciudadanos diputados emitir su voto. Cetina, a favor. Solís, a favor. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Queda aceptada la propuesta del compañero diputado Pereira. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del oficio que contiene las iniciativas de decreto del paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2017. Compañera diputada, tiene... A la Comisión de Desarrollo Urbano. Fue la solicitada por el diputado Pereira. Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. En el mismo sentido que mi compañero diputado Carlos Pereira, por lo mismo en lo inherente a los puntos que se trataron y, bueno, que se van a tratar en comisión, pues tiene mucho que ver con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, poner a consideración de todos ustedes que se pase la iniciativa a dicha comisión. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada. Diputada secretaria, ponga a votación la propuesta de la compañera diputada. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Sotina, a favor. Solís, a favor. Informo a la presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Queda aceptada su propuesta, compañera diputada. Compañera diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del oficio que contiene las iniciativas de decreto del paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2017, presentadas por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo. Ciudadanos diputados de la honorable decimoquinta legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo. Ciudad, con fundamento en los artículos 68, fracción primera, 91, fracción séptima y 18 de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo. Y estando en tiempo y forma, me permito someter a esta honorable legislatura las siguientes iniciativas de decreto. Número uno, decreto de ley de ingresos del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017. Número dos, decreto del presupuesto de ingresos del gobierno del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017. Número tres, decreto de reformas de la ley de hacienda del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017. Número cuatro, decreto de reformas de la ley de impuestos sobre nóminas del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017. Número cinco, decreto de reformas a la ley de venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017. Número seis, decreto de reformas a la ley de coordinación fiscal para el ejercicio fiscal 2017. Número siete, decreto por el cual se expide la ley de impuestos a las erogaciones en juegos y concursos del estado de Quintana Roo. Número ocho, decreto de reformas al código fiscal del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. Atentamente, Chetumal, Quintana Roo, 9 de noviembre de 2016, el gobernador del estado de Quintana Roo, contador público, Carlos Manuel Joaquín González. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En virtud del volumen de las iniciativas que conforman el paquete fiscal del ejercicio fiscal 2017, me permito poner a consideración de esta honorable decima quinta legislatura la dispensa de la lectura de las iniciativas referidas en el oficio sin número presentado por el contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo. Diputada secretaria, someta a votación la propuesta presentada. Se someta a votación la propuesta, por lo que le solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Gracias. 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 Informa la presidencia que la propuesta de la dispensa de la lectura de las iniciativas que conforman el paquete fiscal para el ejercicio 2017 ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Gracias. 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 Permito hacer uso de la palabra. Honorable Pleno Legislativo, el suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta honorable decima quinta legislatura, con fundamento en el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y en términos de lo dispuesto por los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 36, fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar al Pleno Legislativo la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con los siguientes exposición de motivos. El acto legislativo es la facultad para crear, modificar o extinguir relaciones de derecho otorgado a un organismo o representante de la sociedad. Es por ello que, como legisladores, tenemos la responsabilidad de determinar en las normas jurídicas las facultades y deberes de toda una sociedad, sus instituciones, por lo que es prudente considerar sus posibles consecuencias. La metodología de creación o adición del derecho debe ser exhaustivo a la hora de legislar, para evitar deficiencias de técnica legislativa que generen inseguridad jurídica y reformas incompatibles y contradictorias que restan a la eficacia necesaria de la ley. De ahí, deviene la importancia de la homologación y armonización legislativa de las leyes secundarias con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a la hora de llevar a cabo la técnica legislativa para elaborar las reformas que en algún momento podrían ser derivadas de la voluntad política del derecho positivo. Las diputadas y diputados tenemos en el plano de nuestra responsabilidad legislativa considerar emitir prescripciones legales con claridad, precisión y congruencia, para que las interpretaciones sean bien definidas, libres de incompatibilidades e incongruencias que obstaculicen una adecuada aplicación de la misma con otra norma jurídica de mayor o menor jerarquía. La reforma realizada el 12 de octubre de 2016, mediante dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Justicia, respecto de la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 98, el párrafo primero del artículo 99, el párrafo tercero del artículo 100, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se deroga el artículo sexto transitorio del decreto número 411 de la Honorable Decima Quinta Legislatura del Estado, publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, tomo segundo, número 57 Extraordinario, octava época, de fecha 25 de junio de 2016, reformo respecto al número de magistrados integrantes del Tribunal Superior y a la temporalidad en el cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, y publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, el 21 de octubre de 2016, quedando textualmente, artículo 98, el Tribunal Superior de Justicia se integra por 12 magistrados numerarios y el número de supernumerarios que determine la ley orgánica del Poder Judicial. Artículo 99. El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un magistrado que no integrará sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo 98 de esta Constitución, designado por el Tribunal en Pleno en el mes de agosto de cada cinco años, sin posibilidad de reelección. A la sesión de Pleno, para designar presidente del Tribunal Superior de Justicia, se convocará también al magistrado consejero para que, con voz y voto, pueda ejercer su derecho de elegir. Cada sala colegiada elegirá a su propio presidente en la primera sesión del año. Al aprobarse las citadas reformas, sin homologarlas a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se generaría una incompatibilidad que generaría una interpretación según los intereses que se representen a la hora de la toma de decisiones que podría terminar en un tribunal. Del análisis de la propuesta de la iniciativa que reforma el párrafo primero del artículo 98 y el párrafo primero del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es deslontarse un defecto lógico de incompatibilidad normativa. Dos o más supuestos jurídicos son compatibles cuando son compatibles entre sí y al realizarse suman sus consecuencias jurídicas. Dos o más supuestos jurídicos son incompatibles cuando al enlazarse un supuesto con otro que se refiere al mismo tema, aniquila sus efectos del primero. Es así que me permito poner a la consideración del Pleno de esta décima quinta legislatura la homologación del párrafo primero del artículo 98 y del párrafo primero del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con los artículos 10 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. El texto vigente dice, artículo décimo, El Tribunal Superior de Justicia residirá en la capital del Estado y estará integrado por nueve magistrados numerarios y hasta tres supernumerarios a juicio del Pleno, designados en los términos previstos por la Constitución Política del Estado y esta ley. La propuesta dice, artículo décimo, el Tribunal Superior de Justicia residirá en la capital del Estado y estará integrado por doce magistrados numerarios y hasta tres supernumerarios a juicio del Pleno, designados en los términos previstos por la Constitución Política del Estado y esta ley. El artículo 38 dice, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto por una sola vez para un periodo de igual duración. La propuesta dice, artículo 38, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado durará en su cargo cinco años sin posibilidad de reelección. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de los integrantes del Pleno de la décima quinta legislatura la aprobación de los siguientes puntos. Iniciativa de decreto. Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Único. Se reforman los artículos 10 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo 10, el Tribunal Superior de Justicia residirá en la capital del Estado y estará integrado por doce magistrados numerarios y hasta tres supernumerarios a juicio del Pleno designados en los términos previstos por la Constitución Política del Estado y esta ley. Artículo 38, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado durará en su cargo cinco años sin posibilidad de reelección. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Signa la presente iniciativa en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 15 días del mes de noviembre de 2016, el suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Les cuento. Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de justicia y de puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son las comparecencias de los candidatos ocupar los cargos de magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Señores diputados y diputadas, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 102, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se procede a la comparecencia de los ciudadanos que integran las tres ternas que cumplen los requisitos para ocupar el cargo de magistrados numerarios, las cuales se van a desarrollar en el orden establecido en el dictamen. Por lo que procedemos con la primera terna. Se le concede el uso de la palabra a la licenciada Dulce María Balamptus para que presente a esta soberanía sus intenciones respecto al cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, por lo que se le invita a pasar a esta tribuna. Gracias. 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 Buenas noches, diputadas y diputadas, diputados, que integran la honorable décima quinta legislatura. Gracias. 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 Justicia. Obtuve el título de licenciada en Derecho y ostento el grado de Maestra en Derecho Procesal Civil. Requisitos necesarios para desempeñar los cargos de actuaría judicial, secretaria de Acuerdos, secretaria proyectista, juez mixto, juez de primera instancia, consejera jurídica y actualmente juez familiar en el Distrito Judicial de Cancún, que he detentado durante el lapso de 24 años, desde mi ingreso al Poder Judicial hasta la fecha. He cursado diversos seminarios y diplomados en establecimientos educativos de derecho, principalmente en la Casa de la Cultura Jurídica dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de acrecentar mis conocimientos en beneficio de la comunidad a la que sirvo. Desde el inicio de mi carrera judicial, he tenido la fortuna de adentrarme en la problemática del Poder Judicial al que sirvo. Al abrirme sus puertas, es obvio que depositó su confianza en mí, para que, conduciéndome con lealtad, honestidad y conocimientos ampliados a los adquiridos en las aulas universitarias, resolviera con equidad y justicia todos los asuntos sujetos a mi jurisdicción. Estoy cierta que formo parte de un engranaje disperso y diverso que conlleva en sí mismo el estudio y resolución de los casos judiciales planteados para que, siguiendo el apotegma de Ulpiano, se dé a cada quien lo que en justicia le corresponda. Es difícil juzgar conforme a derecho. Algunas de las partes en conflicto quedarán inconforme y hará valer los recursos que a su derecho convenga. Pero la satisfacción personal de la confirmación del criterio adoptado en las resoluciones emitidas por la suscrita por parte del órgano jurisdiccional superior ha sido la mayor satisfacción que cualquier operador judicial tenga dentro de sus funciones. Satisfacción que se acrecenta cuando los tribunales en materia de amparo confirman el argumento legal sostenido generando confianza y certidumbre de que en el Poder Judicial Estatal nos desempeñamos profesionales aptos para la función conferida. El derecho es dinámico. Cada día, con la lectura de los textos jurídicos, las leyes vigentes, la jurisprudencia y la costumbre, se aprende más. Y ese aprendizaje es el arma que esgrimimos los juzgadores para mejorar nuestras decisiones, apegándolas a la modernidad judicial. Mi aporte personal ha estado y estará encaminado a servir a la institución de la que dependo, porque ella, a su vez, sirve a la ciudadanía ávida de justicia, con limpidez y eficacia. Los servidores judiciales trabajamos contra el tiempo y circunstancias adversas que son producto de las restricciones económicas faltantes en todos los niveles. Estoy consciente que los presupuestos económicos destinados a la obtención de los recursos necesarios para afincar la infraestructura de nuestra institución son ahora limitados en la proporción de nuestras necesidades. Pero, al respecto, todos y cada uno de nosotros debemos poner lo que de nuestra parte esté para que, aún restringidas, demos todo lo necesario en beneficio de la justicia que el pueblo de Quintana Roo se merece. He pasado por innumerables peldaños hasta lograr la judicatura. Y la experiencia adquirida me da la confianza para asegurar a ustedes que, de ser confirmada la propuesta hecha a mi favor, haré hasta lo indecible para llevar con dignidad, decoro, honestidad y eficacia el cargo que aspiro y para el cual se me encuentran las cualidades y requisitos exigidos por la Constitución Política de nuestro Estado. que, dicho sea de paso, reconfirmaré con mi actuación, ya que mi capacidad profesional así lo ha demostrado en toda mi actuación jurisdiccional. Honorable Asamblea, el Poder Judicial del Estado ha sido factor importante e indispensable en mi vida. En él, he pasado gran parte de ella. He aprendido a comportarme como juzgadora y he tenido la fortuna de resolver innumerables asuntos apegadas a la ley. Y cierta estoy que aquellos que se pongan bajo mi tutela como magistrada tendrán la misma solución. donde impere la imparcialidad, el estricto apego a la justicia y la inquebrantable aplicación de la ley. No defraudaré a quien ha puesto su confianza en mí para proponerme como magistrada ni tampoco a esta legislatura si a bien tiene convalidar dicha propuesta. Y menos a la ciudadanía de nuestro Estado que es a quien debo servir anteponiendo mis problemas personales. Todo ello bajo los cánones que rigen la honorabilidad de coro, eficiencia y eficacia del Tribunal Superior de Justicia del Estado al que sirvo y serviré indefectiblemente. Muchas gracias. Gracias, abogada. Le solicito permanecer en tribuna. ¿Algún diputado desea realizar un cuestionamiento a la licenciada Dulce María Balamtu? Diputada Mayuli Latif. Muy buenas noches a todos el día de hoy, sobre todo también a quienes nos acompañan, sobre todo en este importante punto del orden del día que es la comparecencia de quienes asumirán en su momento de los candidatos a magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Mi pregunta en base a una cuestión muy pregunta y creo que muy básica dentro de su currícula y su experiencia y la pregunta refiere a desde su perspectiva y experiencia ¿qué propondría usted para el buen desempeño del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo? Yo propondría que todas las personas que aspiren a ocupar un cargo en el Poder Judicial cualquiera que sea actuario, secretario, juez, acrediten la idoneidad para ocupar ese cargo en virtud de que son las personas que realizan la labor jurisdiccional y por ende la seguridad jurídica. Muchas gracias compañera diputada, muchas gracias abogada Dulce María Balán. ¿Algún otro compañero diputado que desea hacer el uso de la palabra? diputada Silvia tiene la palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué porcentaje cree usted que tiene de soluciones confirmadas? Perdón. No, escuché. Más fuerte, por favor. ¿Qué porcentaje cree usted que tiene de resoluciones confirmadas en lo que tiene desempeñado? Resoluciones confirmadas aproximadamente más del 50%. Ok, gracias. Muchas gracias diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Tiene la palabra el licenciado el diputado José Luis. Muchas gracias. Licenciado Dulce, una pregunta que nos obliga a preguntar valga la remundancia. ¿Usted considera que de verdad el Tribunal Superior de Justicia requiere más magistrados? ¿Hay algún indicador que usted le diga que realmente requerimos más magistrados dentro del Tribunal Superior de Justicia? Por supuesto, considero que sí existe la necesidad dado el incremento de los asuntos, sobre todo con la implementación de la oralidad del nuevo sistema de justicia penal, así como también la implementación de la oralidad en las materias civil y familiar y mercantil. Considero que sí, porque se ha incrementado el número de juzgadores y por ende tiene que incrementar el número de magistrados para poder atender esos, los recursos que se interponen en contra de las resoluciones emitidas por los jueces. Muchas gracias diputado José Luis González Mendoza. Tiene el uso de la palabra la compañera diputada Gaby Angulo. Muy buenas tardes. Una pregunta licenciada Dulce. ¿Cuál es su experiencia en los juicios orales? Estuve como juez tradicional en la isla de Cozumel cuando se implementó la oralidad en materia familiar fui designada juez de instrucción en materia de oralidad y por lo que respecta al sistema tradicional dada la infraestructura que existe en ese lugar su servidora llevó llevaba a cabo las audiencias las presidía personalmente en esas salas. No obstante que estaba en en el área de en el área tradicional llevaba mis audiencias en las salas. Gracias diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Bado Morales. Gracias presidente. Licenciada buenas noches. Buenas noches. Gracias por esta extensa y detallada participación en la cual nos deja muy claro que tiene usted una vasta experiencia y una carrera judicial. Sin embargo yo quisiera preguntarle independientemente de la parte académica en su opinión licenciada cuáles serían las cualidades que le hacen a usted merecedora de ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia y qué elementos nos puede usted ofrecer que sustenten independientemente de la gran carrera que hemos podido ver que usted tiene. Porque me he desempeñado con honestidad con honorabilidad con imparcialidad considero que reúno las cualidades para que esa propuesta sea aprobada por el Congreso. Muchas gracias diputado. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? Diputado Emiliano tiene el uso de la palabra. Gracias presidente. Buenas noches bienvenida al Congreso del Estado. ¿Cuál sería su aportación en caso de ser designada magistrada? ¿Por qué quiere usted ser magistrada? ¿Cuál sería la aportación que haría usted al Poder Judicial en Quintana Roo? Yo quiero ser magistrada en primero como lo he reiterado reúno los requisitos por la larga carrera judicial que tengo y mi aportación sería proponer la capacitación continua de todos los servidores públicos en todas las materias. En las reformas tenemos infinidad de reformas en las leyes y creo muy importante realizar ese tipo de capacitación así como también implementar y reforzar todo lo relativo a la justicia alternativa que es previo a que se inicie el procedimiento se se ofrezca a los justiciables en primer término esa alternativa de solución antes de someterlos antes de que se sometan a un proceso muy largo y muy costoso. Gracias diputado Emiliano Ramos Hernández ¿Algún otro diputado? No habiendo más cuestionamientos se invita a la licenciada Dulce María Balantuz a ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión muchas gracias por su participación en esta legislatura en este pleno. Se le concede el uso de la voz al licenciado Roberto Ariel Chan Balam para que presente a esta soberanía sus intenciones respecto al cargo de magistrado de número del Tribunal Superior de Justicia por lo que se le invita a pasar a esta tribuna. Es una alegría para su servidor el poder estar en este lugar donde se ventilan y deciden siempre cuestiones de suma importancia para la ciudadanía y para el bien común. No podía dejar de mencionar lo orgulloso que me siento de estar aquí ante ustedes. Buenas noches señoras y señores diputados que integra esta honorable decimoquinta legislatura del Estado público en general prensa que nos acompaña. En primer término quiero agradecer al gobernador constitucional del Estado por la confianza que me ha sido otorgada para ser partícipe en esta elección de magistrado. Coincido al igual que muchos de los actuales diputados que la juventud y la experiencia hacen un factor de cambio positivo. El poder ser magistrado implica un reto un reto que debe ser asumido con profunda humildad a sabiendas de nuestras limitaciones pero también debe ser tomado con una fe ilimitada en el aprendizaje diariamente y tomado por quienes estamos dispuestos a trabajar en ello a estudiar para ello y a creer en ello. Este motor de aprendizaje nos va a seguir fortaleciendo en el ámbito jurisdiccional ya que evidentemente permeará en el quehacer cotidiano de nuestras labores exaltando con ello una mayor calidad en nuestras resoluciones y resolviendo siempre con mejor firmeza legal. El combatir los tiempos para culminar con una pronta y debida integración de los expedientes que día a día son turnados a la sala de distrito es una de las causas por las cuales me interesé a sumarme a este propósito. El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad el optimista ve la oportunidad en cada dificultad Winston Churchill señoras y señores diputados firmeza valor y compromiso son lo que me han traído aquí para presentarme ante ustedes y el servir a la sociedad es la razón de ser de quienes integramos el poder judicial del estado muchas gracias muchas gracias abogado algún diputado desea realizar un cuestionamiento al licenciado Roberto Ariel Chambala tiene la palabra la compañera Mayuli Martínez muy buenas noches de la cuenta bienvenido licenciado Roberto Chambala muy amable una pregunta muy sencilla pero creo que totalmente importante en el caso que nos ocupa es por qué quiere usted ser magistrado del tribunal superior de justicia del estado de Quintana Roo ok muchas gracias muchas gracias y obviamente la pregunta es la la idónea a este momento yo creo que en sí no hay algo que nos motive más que a seguir creciendo en la misma institución tal vez para algunas personas no serán muchas o para otras sí pero yo de igual modo he tenido una carrera judicial en el poder judicial más de 11 años al servicio del poder judicial he pasado igual todas cada una de las etapas actuario secretario proyectista juez en funciones juez civil juez mercantil donde me desempeño actualmente al igual modo los juicios orales mercantiles los estamos atendiendo debidamente evidentemente mi respuesta sería el seguir creciendo en una institución en la cual he aprendido mucho y en la cual considero que podría seguir aportando ya en un ámbito poco más elevado en el cual a mi punto de vista el haber sido juzgador puedo determinar con una mayor precisión y con mayor experiencia las resoluciones que le son remitidas a los magistrados de la sala muchas gracias muchas gracias diputada tiene el uso de la voz la compañera diputada Jenny Juárez Trujillo buenas noches licenciado Roberto Ariel bueno todos viendo tu currículo me surge una duda desde que años se encuentra usted radicando en el estado y que tanta experiencia tienes o capacitación en el tema de los juicios orales radicando el estado desde el 2003 en el 2005 ingresé al poder judicial del estado de Quintana Roo exactamente en la isla de Cozumel ahí comencé mi trayectoria en el poder judicial del estado y con respecto a la experiencia en los juicios orales mercantiles pues sí en lo que es la cuestión mercantil propiamente fuimos precursores al ser el juez primero mercantil quien de primera mano se encargó de la recepción y de llevar a cabo las audiencias orales obviamente a la fecha ya tenemos dictada en lo que a mí respecta como juzgado y hasta antes que se cree la especialización del juzgado oral mercantil todos los expedientes turnados a mi juzgado entonces hemos tomado evidentemente algunos cursos impartidos tanto por el Tribunal Superior de Justicia como por propia cuenta en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Unión de la Nación entonces yo creo que seguimos aprendiendo día a día la experiencia yo creo que nunca nunca va a llenarnos los que queremos seguir aprendiendo y seguir sirviendo a la sociedad tenemos que siempre estar estudiando el día a día muchas gracias compañera diputada tiene el uso de la voz la compañera diputada Gabriela Angulo Saure licenciado buenas tardes bienvenido buenas noches que opina acerca de que las juntas laborales formarán parte del poder judicial el poder judicial está preparado para hacer frente a esto ¿qué propones al respecto? bueno más que propuesta y tomando en consideración si están o no preparados evidentemente la reforma de la de la atracción de las juntas tanto laborales tanto federales como estatales que van a ser atraídas al poder judicial de la federación y al poder judicial del estado respectivamente pues yo considero que el tiempo para que aplique la reforma es realmente prudente y completo para tomar las medidas necesarias para que si no estamos evidentemente preparados porque es algo nuevo que se incluiría al poder judicial en lo que respecta del estado si tenemos las bases y podemos determinar con conciencia y con el tiempo preciso la integración de vida de las juntas obviamente ya serían jueces laborales los que estarían llevando a cabo ese tipo de juicios y para mi punto de vista es algo muy importante porque es de conocido derecho a nivel obviamente de abogados de que hacen falta tomar cartas en ese asunto tiene el uso de la voz el compañero profesor Ramón Javier Padilla Balam diputado buenas noches licenciado desde su punto de vista cuál es el área del poder judicial que requiere inmediata atención para funcionar de manera eficiente en cuanto a la impartición de justicia no quisiera excluir algún punto de las ramas del derecho que se ven día a día en la institución yo creo que todas las ramas son importantes en cuanto a su dimensión llámese civil familiar que es un tema incluso muy delicado en la materia familiar yo creo que hay que estar constantemente dando cursos intensivos a los jueces incluso porque las situaciones familiares cada vez están más inmiscuidas en la relación de los derechos humanos entonces civil familiar penal no se diga del nuevo sistema penal adversarial entonces no puedo descuidar ni dejar de mencionar alguna incluso la mercantil que su servidor es la que lleva actualmente competimos a nivel nacional en el sistema de doing business y afortunadamente el Poder Judicial del Estado ha salido muy avante en ese sentido para ocupar hasta este momento el segundo lugar a nivel nacional no habiendo más cuestionamientos se invita al licenciado Roberto Ariel Chan Balam ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión muchas gracias abogado por su intervención gracias y buenas noches se le concede el uso de la voz a la licenciada María del Pilar Guío Escalante para que presente a esta soberanía sus intenciones respecto al cargo de magistrada de número del Tribunal Superior de Justicia por lo que se le invita a pasar a esta tribuna gracias 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 Buenas noches, buenas noches a todos los asistentes a esta sesión público en general, diputadas y diputados de la décima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo Bien, es un gran honor para mí estar el día de hoy ante ustedes y más aún estar junto con mis demás colegas y compañeros participando en esta selección para designar a los tres nuevos magistrados que se integrarán al Tribunal Superior de Justicia del Estado Debo decirles que en caso de resultar designada como magistrada ello implicaría para mí un gran reto toda vez que desafortunadamente actualmente la justicia se encuentra algo mermada debido a las vicisitudes que se presentan en la vida cotidiana de nuestra sociedad Sin embargo, no debe dejarse pasar por alto que la misma es un valor fundamental que establece el justo medio al que debieran cedirse las acciones de los integrantes de la sociedad porque al actuar conforme a este valor se mantiene la armonía comunitaria La justicia sería dar a cada quien lo que responde y es una tarea difícil para el juzgador Reitero que la función de ser magistrada es un reto que pretendo afrontar con mi mejor esfuerzo, al igual que lo harán mis compañeros participantes en este procedimiento Pues estoy segura que todos observaremos en nuestro caso jurisdiccional los siguientes deberes para lograrlo Independencia, ya que el juzgador solo debe someterse a su propia convicción la cual debe estar debidamente fundamentada Imparcialidad Esto es así, pues de la combinación de las conductas parciales de las partes del proceso debe surgir un justo medio la decisión imparcial del juzgador como síntesis de esas dos fuerzas equivalentes y opuestas dando en consecuencia como resultado una sentencia justa Lealtad La autoridad jurisdiccional debe a las partes del juicio y sus defensores fidelidad en el trato con ellos Ciencia Es imperativo que el magistrado tenga un profundo conocimiento del derecho lo que se traducirá en una sentencia justa por lo que me comprometo a estudiar constantemente y actualizarme con dedicación Diligencia Esta no solo se traduce en que las resoluciones sean dictadas en los plazos legales lo cual debo reconocer que no siempre es posible debido al incremento de la población y por ende de las controversias que pudieran surgir entre las mismas También es cierto que cabe resaltar que en el nuevo sistema oral en la materia civil y familiar las resoluciones en segunda instancia se están dictando en el tiempo y forma Esta diligencia también es imaginación, agudeza e ingenio que la autoridad jurisdiccional debe vertir en las sentencias que diriman los conflictos sometidos a su potestad El decoro es un elemento esencial para el desempeño de la función jurisdiccional Es el honor, respeto y consideración que recíprocamente se deben todos los integrantes del proceso judicial en las instancias correspondientes Deberes estos a los que la de la voz se compromete a seguir cumpliendo puntual y fielmente y sobre todo por el gran amor que me inspira y siento por esa institución que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo a la cual tengo el privilegio de pertenecer desde hace más de 13 años durante los cuales pues he ocupado los cargos he seguido la carrera judicial completa he sido actuaria, secretaria de juzgado tanto proyectista como de acuerdos he sido secretaria de estudio y cuenta en la segunda instancia tanto en la sala mixta cuando lo era como cuando se transformó en sala unitaria y en la especializada en materia civil y familiar y mercantil también y actualmente bueno pues soy juez oral juez oral familiar y civil en el distrito judicial de Cozumel Quintana Roo estoy eso por lo que respecta a mí también estoy convencida honorables diputados y diputadas que las designaciones que ustedes realicen en este proceso pues serán las idóneas para enaltecer la función jurisdiccional de nuestro Tribunal Superior de Justicia y así como para engrandecer a nuestro estado de Quintana Roo gracias por su atención muchas gracias ciudadana juez algún diputado desea realizar un cuestionamiento a la licenciada María del Pilar Gio Escalante licenciada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech compañera diputada tiene el uso de la voz hola buenas noches buenas noches ¿qué opinas sobre la jurisdicción de los tribunales y juntas locales de la conciliación y arbitraje? ¿está a favor o en contra? explique por qué perdón me repite la parte final ¿qué opinas sobre la jurisdicción de los tribunales y juntas locales de conciliación y arbitraje? ¿está a favor o en contra? explique por qué o sea que si las juntas laborales se incorporen en la función jurisdiccional bueno creo que como señaló hace un momento mi compañero el derecho pues implica todas las materias entre ellas está la laboral y bueno el tribunal digamos los juzgadores que es lo que hacen decir el derecho y el derecho se dice en todas las materias y yo creo que sería conveniente que también esté la materia laboral en el tribunal ok, gracias gracias compañera diputada ¿algún diputado más que quiera hacer algún cuestionamiento? tiene el uso de la voz el compañero diputado Padilla pues realmente licenciada hemos escuchado con atención la participación de los tres primeros compañeros que se complementa con la suya a mí me gustaría preguntarle ahora que que estamos viviendo en estos tiempos de transparencia de cambios democráticos ¿cómo enfrentaría casos de corrupción dentro del poder judicial? bueno en el poder judicial hay un está un área establecida para ese tipo de 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 casos no o sea hay un hay esta la ley orgánica sigue tiene sus tiene las responsabilidades que podrían ocurrir cualquier funcionario de la misma en este caso pues es continuar con la capacitación para el personal para que tenga la debida conciencia del trabajo y la dedicación que debe darle a este tribunal o sea los los lineamientos están establecidos en la ley y sería aplicarla en un momento dado pero antes que aplicarla yo creo que debemos tratar de prevenirla capacitando orientando y al personal y también pues creo que la corrupción es un problema de todos tanto de de las autoridades como de las personas afuera es un problema que debemos de enfrentar con comunicación y evitar ese tipo de conductas muchas gracias compañero diputado Ramón Javier Padilla Balán tiene el uso de la voz el compañero diputado Fernando Levín Celaya Espinosa gracias diputado presidente yo para aprovechar el uso de la voz le haría dos preguntas si me lo permite candidata sería la primera sería cuántas sentencias que usted haya dictado han sido revocadas durante o un aproximado en cuanto al porcentaje de las de las sentencias que usted ha emitido y la segunda sería cuando usted ha estado en el dilema de de que entre lo de lo que dice el derecho y lo que es justo para una persona cómo ha buscado el punto de irse o inclinarse hacia la justicia o hacia la aplicación del derecho muy bien bueno por cuanto a la primera pregunta digamos el porcentaje de mis sentencias revocadas es mínima tal vez de un 5% porque tengo creo que una sentencia o dos todavía en amparo para decidir si se confirma o no entonces es mínimo mis confirmadas son un 95% de las sentencias que yo he dictado en el digamos poco tiempo que he estado como juzgadora que son poco más de dos años es cierto bueno en la segunda pregunta yo creo que como dije es difícil la aplicación de la justicia para el juzgador porque está lo que le corresponde a cada quien es darle la justicia darle a cada quien lo que es suyo dependiendo de las materias podemos nosotros en un momento dado involucrarnos más o tratar de superar como decir de suplir la deficiencia en la ley como lo es la materia familiar ahí tenemos nosotros que velar mucho por el interés superior de los menores el derecho de los que estén más desprotegidos la ley nos obliga a ello también es cierto nuestro código civil lo establece que siempre tenemos que irnos hacia el lado del más débil entonces yo creo que sería por la justicia más que por lo legal gracias compañero diputado Fernando Levín Zelaya algún otro compañero diputado no habiendo más cuestionamientos se invita a la licenciada María del Pilar Guío Escalante a ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión muchas gracias por su intervención ciudadana juez gracias a todos buenas noches por cuanto a la segunda terna se le concede el uso de la voz a la licenciada Anabel Pérez Avendaño para que presente a esta soberanía sus intenciones respecto al cargo de magistrado de número del Tribunal Superior de Justicia por lo que se le invita pasar a esta tribuna a esta tribuna Buenas noches Honorable Congreso del Estado y personalidades que hoy nos acompañan gracias por la presencia de cada uno de ustedes así como también al Ejecutivo del Estado por haberme distinguido con esta nominación quiero manifestarles el motivo por el cual es mi deseo aspirar a una magistratura antes que nada que con mi aportación el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo brinde un servicio público de excelencia y sea una institución con mayor eficacia en la impartición de justicia fortaleciendo fortaleciendo la institución a través de la capacitación del personal en todos los niveles y fomentar la sensibilización para otorgar un mejor trato al usuario asimismo procurar optimizar las instalaciones es decir una distribución más adecuada estoy consciente de algunas problemáticas del Poder Judicial ya que pertenecía a él durante varios años por eso reitero que es muy importante seguir capacitando al personal en todos los ámbitos así como en materia de oralidad ya que es uno de los grandes retos que enfrenta Quintana Roo proponiendo convenios de colaboración con diversas instituciones académicas públicas y privadas para la ejecución de forma continua en el primer punto lograr que el personal pueda brindar un servicio pronto y efectivo en materia de impartición de justicia y por mi experiencia de más de 20 años en el ámbito público y privado así como en organismos colegiados desde el ámbito donde logre estar a partir de mañana si se cumple el propósito de ser magistrada me comprometo a desarrollar el cargo con transparencia honestidad excelencia profesionalidad y lealtad muchas gracias gracias abogada si algún diputado desea hacer algún cuestionamiento tiene el uso de la voz compañera diputada silvia de los ángeles vázquez pecho hola buenas noches cuál fue su experiencia en el poder judicial motivo de salida y la razón por la que ahora quiere volver mire salí en el año dos mil ocho por motivos personales o sea fue que mi papá estuvo enfermo de salud o sea y tuve que viajar a Sinaloa y renuncié y hoy pues porque fue una propuesta del ejecutivo y quiero ser magistrada como ya lo dije anteriormente por la vocación de servicio que tengo trabajé durante seis años en el poder judicial tuve los cargos de actuaria de secretario en funciones de órdenes de aprehensión en el juzgado primero penal en Cancún y también estuve aquí en el juzgado primero familiar en Chetumal conozco o sea el trabajo en el poder judicial conozco la impartición de justicia conozco o sea el funcionamiento del poder judicial mi salida como se lo reitero fue por motivos personales quiero regresar pues por mi vocación de servicio de fortalecer la institución de dar una mejor impartición de justicia de capacitar porque la base está en la capacitación para poder mejorar gracias algún otro compañero diputado diputada no habiendo más cuestionamientos se invita a la licenciada Anabel Pérez Avendaño ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión muchas gracias abogada por su participación ante este pleno se le concede el uso de la voz al licenciado Luis Gavino Medina Burgos para que presente a esta soberanía sus intenciones respecto al cargo de magistrado de número del tribunal superior de justicia por lo que se le invita a pasar ante esta tribuna Muy buenas noches, diputados y diputadas de esta decimoquinta legislatura del Congreso del Estado. Saludo con respeto a todos los diputados y diputadas presentes, a todo el personal que se encuentra presente en este recinto judicial. En Quintana Roo vivimos una época que nos permite ver con optimismo el futuro de nuestro Estado. Sin embargo, el futuro sólo podrá ser el resultado de lo que hagamos hoy. Por eso, para mí es un honor el ser elegido dentro de un gran número de ciudadanos del Estado para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Si esta honorable soberanía me permite a mí ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, buscaré, desde la sala que en su caso se me asigne, reconstruir el prestigio institucional del Poder Judicial del Estado. Dorkin decía que la justicia es una institución que interpretamos, y lo repito, la justicia es una institución que interpretamos. Por eso el trabajo institucional, por eso la imagen institucional, por eso la credibilidad en la ciudadanía, son factores extrínsecos que ninguna institución puede olvidar. Como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se tiene el deber de velar porque los justiciables tengan condiciones de imparcialidad, tengan condiciones de igualdad, tengan un debido proceso y sus resoluciones se den en términos constitucionales de prontitud y esperites. Si esta honorable soberanía me permite llegar a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, buscaré modificar el contexto actual de la justicia en el Estado de Quintana Roo, bajo alineamientos ideológicos que permitan construir una administración de justicia humanista que vele por una eficiente y eficaz aplicación de la tutela judicial del Estado. También buscaré establecer controles internos para evitar violaciones a los derechos humanos. De la misma forma, hacer real y efectiva la carrera judicial, bajo la perspectiva de profesionalización, bajo la estabilidad del empleo, que permita al servidor judicial construir un proyecto de vida. También buscaré profesionalizar a los operadores de justicia a través de una capacitación de un alto nivel educativo sobre temas vitales como el bloque y parámetros de constitucionalidad y la moderna justicia cotidiana. Estas propuestas son fruto de reflexiones construidas a lo largo de más de 12 años de experiencia como operador jurídico dentro del Poder Judicial del Estado, por ello comparto la visión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de visualizar la designación de un magistrado como una garantía que opera en favor de la sociedad, ya que ésta tiene el derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguran una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Son tiempos de cambios oportunos y necesarios para transformar el Poder Judicial y hacer real la esperanza de justicia que tiene una madre de familia cuando demanda una pensión alimenticia, un empresario cuando busca recuperar su propiedad que es el fruto de trabajo de muchos años o cuando la víctima de un delito pretende la restauración del daño causado o cuando un miembro de la comunidad maya no puede seguir un juicio que agravia por falta de asesoría o solvencia económica. Señoras y señores y señores diputados, quiero servir a mi Estado con profesionalismo, imparcialidad e institucionalidad. Para mí la justicia es el fin y el derecho es la vía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún diputado desea realizar un cuestionamiento al licenciado Luis Gavino Medina Burgos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, diputado. Yo le quiero preguntar cuáles son los avances que se tienen en materia de derechos humanos hoy en día en la impartición de justicia. Mira, es una pregunta muy importante. Yo creo que la materia del derecho humano juega un papel muy importante en la impartición de justicia. Uno de los objetivos que tengo es precisamente establecer un control para detectar en el caso de que se dé una violación a un derecho humano. Han habido grandes avances, por supuesto. A mí me ha tocado tener resoluciones en las que he tenido que dejar de aplicar una norma en beneficio de un derecho humano. Quintana Roo está dando grandes pasos en materia de impartición de justicia, velando precisamente por esta tutela de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Muchas gracias, diputado presidente. Bien, licenciado Luis Gavino, quisiera que me pudiera contestar que esté en sus manos para aportar para que la justicia sea expedita en Quintana Roo y, por supuesto, digna en sus resultados para nuestro Estado, como hoy lo exige la ciudadanía. Fíjate que es una pregunta muy importante, diputado. La Universidad Nacional Autónoma de México hizo una encuesta a nivel nacional y que la pregunta toral era si una persona acude a un juzgado o a un tribunal, ¿espera qué? O sea, es decir, ¿qué espera de un juzgado o de un tribunal? Y precisamente ese es el sentir de muchos ciudadanos, porque una de las respuestas era lo que esperaba, que existiera prontitud en sus resoluciones. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Se tienen que establecer mecanismos. ¿Mecanismos para qué? Para capacitar a los operadores jurídicos. Yo creo que eso depende de un buen liderazgo, porque no solamente es oprimir al trabajador para que cumpla con su tiempo, sino que se trata de dar el tiempo, de tener la dedicación, de capacitarte junto con tus operadores, de hacer un análisis exhaustivo de todo lo que se presenta en un proceso, de valorar todas las pruebas. Pero para lograr esto se necesita capacitación, tiempo, entrega, dedicación. Entonces, eso es lo que yo deseo hacer en el caso de que esa soberanía me otorgue su voto de confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero profesor Ramón Javier Padilla Balam. Gracias, presidente. Licenciado Luis Gavino Medina Burgos, en primer lugar, bienvenido a esta casa de todos los quintanarroenses. Muchas gracias, diputado. ¿Cuál es su postura respecto de la independencia que debe tener un juzgador para resolver los temas de su competencia frente a las presiones de la prensa, de otros juzgadores, de otros poderes o intereses económicos particulares? ¿Cómo protegerla? ¿Se podría implementar medidas para garantizar la independencia de un juzgador en su labor jurisdiccional? Mire, es una pregunta muy buena, porque aquí se trata también de valores y es algo que se está dando una gran escasez en nuestra sociedad. Yo creo que el juzgador tiene que ser imparcial y tiene que buscar precisamente esa independencia. Es cuestión de respeto. Yo creo que el invadir el criterio de un juzgador es cuestión de respeto. Por eso depende de la persona que está al frente y que lleva a cabo, en este caso, y que tiene sus mandos, la encomienda de llevar, sea un juzgado, sea una sala, tiene que defender esa autonomía e esa independencia. Y aún no se trate de la persona que sea. O sea, yo creo que aquí lo importante es precisamente eso. Y depende de la persona que está al cargo de la encomienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Alberto Bado Morales. Muchas gracias, compañero presidente. Licenciado, buenas noches. Muchas gracias por, asimismo, darnos a conocer todos estos puntos. Me gustaría hacerle una pregunta. Habla usted de recuperar la credibilidad hacia el Tribunal Superior de Justicia. Menciona también que hoy es tiempo oportuno de hacer los cambios necesarios. Y déjeme decirle que estoy completamente de acuerdo con usted. Me gustaría que nos aclarara un poco a qué se refiere con recuperar la credibilidad. Es decir, se ha perdido porque sabemos que en últimas fechas se ha movido cierta información en medios de comunicación referente al actuar del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y me gustaría su opinión al respecto porque la responsabilidad de ser usted elegido como magistrado del Tribunal Superior de Justicia pues será definitivamente darle seguimiento a todas estas demandas ciudadanas en una serie de ámbitos y de rubros que precisamente estaremos metiendo la iniciativa, un exhorto para que se haga la investigación pertinente. Y me gustaría saber cuál es la opinión que tiene usted al respecto, licenciado. Muchas gracias. Yo creo que sí, efectivamente, una persona solamente aquel que ha pasado desde el principio, que ha sido actuario, que ha sido secretario proyectista, que ha sido secretario de acuerdo, que ha sido juez, que se ha quedado después de horarios, que ha ido sábados, que ha ido domingo, que ha sacrificado una gran parte de su vida, es el único que puede comprender realmente las situaciones que se dan en un juzgado. Eso es un factor importante, eso es algo que no puedo desprender de mi esencia misma. Entonces, eso es lo que me ha llevado precisamente a buscar, en este caso, lazos. ¿Para qué? Para poder construir. He buscado enlaces, bueno, en el tiempo que me tocó estar al frente del Colegio de Jueces, he buscado precisamente eso, capacitación para los jueces, establecer valores. Por supuesto que aquí hay algo muy importante, que es la transparencia. Yo creo que nosotros, como funcionarios, tenemos que estar siempre abiertos a un diálogo, tenemos que tener siempre alegatos de oídas, y eso es lo que genera en la ciudadanía una verdadera confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado José Luis González Mendoza. Gracias. Ahora Luis Gavino, casi en el mismo sentido de la pregunta de mi amigo diputado Beto Vado, a mí igual me llamó mucho la atención que al inicio de su intervención, hablar de recuperar el prestigio. En el caso de ser elegido, obviamente se van a encontrar con una institución que ya trae una inercia, una cultura laboral, bajo ciertos procesos, bajo ciertos procedimientos. ¿Cómo crees luchar contra ese, por lo que entiendo, desprestigio que tiene hoy esta institución, y que no solo se asuma aquí en el Estado, sino en todo el país, donde de repente la justicia de repente no es bien vista, y de alguna manera el Estado no está eximido de esa responsabilidad? Porque de alguna manera ustedes, en el caso de ser elegidos, es una tercia la que vamos a tener aquí, ya se enfrentarán contra magistrados que ya tienen ciertos años ahí, y que seguramente han tenido ustedes y tienen conocimiento de ellos, o han tenido alguna relación por el trabajo que desempeñan. ¿Cómo crees poder recuperar este prestigio? Y hablando de transparencia, hay una segunda pregunta, que hubiéramos que hacer a los demás compañeros que están candidatos a magistrados. Siempre se hablaba de que los magistrados son propuestas ya inducidas para el Congreso. Nosotros, en esta legislatura, queremos reivindicar nuestra transparencia, realmente nuestra dignidad como diputados, tenemos una gran responsabilidad con los ciudadanos. Y sí me gustaría que tú manifestaras y confías en este proceso, y ahorita no le pude hacer la pregunta a tus demás compañeros, de que en esta convocatoria, en este proceso que se está haciendo, hay una transparencia de que los que elijamos son realmente gente que se merece ser magistrados de este Estado de Quintana Roo. Gracias. Claro que sí. Mira, en cuanto a recobrar el prestigio, que quede claro de que únicamente, en el caso de que esta soberanía me otorgue su confianza, estará a cargo de una sala. Y es lo que vela por mí. Lo que no puede suceder más en ninguna institución es consentir cosas que no sean correctas. Es precisamente una falta de respuesta hacia la ciudadanía. Yo creo que aquí lo que se ha presentado, bueno, en el panorama de la justicia, quizás es una falta de información. Y eso es importante. Y yo lo he dicho en ocasiones anteriores, la impartición de justicia, la responsabilidad social en materia de impartición de justicia, no únicamente incumbe a los juzgadores, también a los legisladores, también a las barras y colegios de abogados, también a los ciudadanos. Es una responsabilidad social que incumbe a todos y cada uno de los sectores de la sociedad. En cuanto a la segunda pregunta, ¿la podrías repetir, por favor? Aunque en el proceso, perdón, ya me la repiteó la diputada Mayur. Ya, ok. Claro, no, por supuesto. Yo siempre he sido una persona institucionalista y en sus manos, diputados, está nuestra trayectoria, en su mano está nuestra capacitación, nuestra formación como servidores públicos. Yo puse en sus manos las herramientas para que ustedes me analicen y soy una persona honorable, intachable, y no porque lo diga yo, sino porque hay muchas personas que darían la vida por mí. Entonces, claro que sí creo, claro que sí creo en ese proceso, por supuesto que creo en la democracia, por supuesto que soy institucional y precisamente por eso estoy aquí. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Gracias, presidente. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, diputado. Felicito los trayectorios de las más amplias. Muchas gracias. De los aspirantes. Dos preguntas. La primera, ¿cuál sería su propuesta en caso de ser asignado magistrado para reducir la mora judicial, pero sí el rezago de expedientes? Y la segunda, ¿qué principio rige su conciencia a la hora de resolver un asunto, la legalidad o la justicia? Ok. Sí, mira, yo creo que aquí el factor importante, como lo había dicho en un momento, es incentivar a los operadores jurídicos. No se trata de opresionar, no se trata de exigirle, no se trata de castigarlos, sino se trata verdaderamente de buscar incentivos, pero tiene que ir acompañado de la mano con la capacitación jurídica. Es necesario tomarnos un tiempo para capacitar al personal judicial, es necesario inclusive capacitarlos con el propio personal judicial y eso hará que precisamente la gente que está dentro del Poder Judicial busque principalmente ese objetivo, cumplir en tiempo y además de esto, la vocación de servicio. Tienen que estar concientizados de que nosotros estamos siempre para servir y que cada asunto que se nos encomienda es un asunto que requiere especial importancia. Claro que aquí existe un factor importante en cuanto a la segunda respuesta. Claro que el derecho es la vía, pero aquí hay que tener en cuenta algo. Ahora estamos en una época en que tenemos que tomar en consideración los derechos humanos, en el que tenemos que analizar si en el asunto que se nos presenta existe una violación de derechos humanos, porque ahí es cuando estamos nosotros los juzgadores para poder aportar, para poder ejercer esa potestad que se nos encomienda. Muchas gracias. Muchas gracias. No habiendo más cuestionamientos, se invita al licenciado Luis Gavino Medina Burgos a ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión. Muchas gracias por su intervención. Se le concede el uso de la voz a la licenciada Lucía del Pilar Aldana Lizama para que presente a esta soberanía sus intenciones respecto al cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, por lo que se le invita a pasar a esta tribuna. Buenas noches, diputados y diputadas de la quince legislatura del Estado, invitados y público en general. Muy buenas noches. Soy la licenciada Lucía del Pilar Aldana Lizama y comparezco ante este recinto legislativo de conformidad para cumplir con los artículos 100 y 101 de la Constitución Política del Estado en virtud de que fui propuesta para estar en una de las ternas como candidata magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por lo cual, me siento muy honrada de participar y de estar esta noche con ustedes y estar participando en esta terna, ya que siento que cuento con la experiencia y capacidad suficiente adquirida durante mis 22 años de carrera judicial en la institución de justicia donde he desempeñado diversas funciones como para cumplir con una función de esta naturaleza de una magistratura. Hago una breve reseña de mi trayectoria en el tribunal. He estado… En fecha 3 de noviembre del 2009 se me otorgó el nombramiento de juez de primera instancia en la materia familiar en el distrito de Cancún, Quintana Roo. Pero esto fue después de haber aprobado el examen de oposición ante el Consejo de la Judicatura. Anteriormente de esto había ocupado el mismo cargo como juez en funciones, siempre en la materia familiar. Actualmente soy juez familiar aquí en la ciudad de Chetumal, soy juez familiar y desde el momento en que me fue otorgado el nombramiento, siempre me he desempeñado bajo los principios de excelencia, profesionalismo y parcialidad, objetividad y de protección a los derechos humanos de los menores y la familia, que es la materia en la que siempre yo me he desenvuelto. También, a raíz de todo esto y de trabajar en la institución de justicia, siempre me he propuesto capacitarme cada día para desempeñar y presentar un trabajo honrado, digno y a la altura que se merece la institución de justicia y las personas que acuden al juzgado, prestando siempre la atención y servicio que se requiere a todos los que acuden al juzgado con un trato amable, eficaz e imparcial, dada la importancia que se tiene de impartir justicia, sobre todo la que se requiere en la materia familiar, que reviste un carácter especial, ya que para que ésta sea aplicada se deben tomar en consideración dispositivos legales, acuerdos y protocolos y también tratados y demás ordenamientos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Y de esta manera, resolver de manera correcta y eficaz los asuntos que se radican en mi juzgado, principalmente en los asuntos en los que están involucrados menores, los menores, para siempre resolver en atención al interés superior de estos y actuando siempre con la mayor objetividad y siempre cumpliendo con las normas de nuestro derecho y los tratados internacionales. En verdad que para mí sería un honor ser designada magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que tengo carrera judicial y me siento con gran capacidad para desempeñar la referida función, ya que inclusive, antes de ser designada juez, estuve como secretaria de estudio y cuenta en la sala civil de Cancún. Asimismo, en aras de una nueva forma de aplicar el derecho y de preparación, cuento con una maestría en derecho procesal civil y tengo diplomados en amparo y también tengo tomado diversos cursos en la Casa de la Cultura Jurídica de Cancún en materia de derechos humanos. Y repito, desde que me fue otorgado el nombramiento de juez, me he conducido bajo los principios de objetividad, imparcialidad, independencia y honorabilidad porque es mi vocación, preparación, voluntad y carácter lo que realizo en mi trabajo diario que me ha mantenido durante 22 años de carrera judicial que tengo dentro del tribunal. Esto es así porque la persona que tenga el honor de administrar justicia siempre es desmerarse en superarse para estar a tono con la investidura que se le ha otorgado. Pues la judicatura no es un negocio sino una forma de vida. Es por ello que el Estado piensa que es esencial el problema en la selección de los jueces y magistrados porque saben que se les confía un poder mortífero que podría ser mal empleado ya que puede revestir injusto lo injusto y obligar a la majestad de las leyes a hacerse paladín de la sin razón e imprimir indeleablemente sobre la cádina inocencia de la extrema sangriento que lo confundiría con delito. Por ello el jurista Manuel del Río Medina afirma que la preparación para juzgar para impartir justicia y para auxiliar en esa importante misión solo se obtiene con largos años de experiencia y estudio y con el contacto del hombre con todas las debilidades humanas y con el ejercicio diario no simplemente de la profesión sino con el cumplimiento de una vocación que es un apostolado que lleva la interpretación exacta del espíritu de la ley aplicada sin pasión sin egoísmo propio y sin sentimentalismo ni sujeción a la influencia de la amistad o de la política ni dejándose llevar por simpatías u otros intereses por eso considero que la experiencia solo se consigue con la larga práctica y el continuo contacto con el dolor humano nada mejor para lograrla que teniendo una carrera judicial en la que se tiene siempre un contacto diario con los justiciables gracias buenas noches muchas gracias ciudadana juez algún diputado o diputada desea realizar un cuestionamiento a la licenciada josefina concepción río río no soy lucía perdón lucía perdón la licenciada a la licenciada lucía del pilar aldana lizama compañera diputada mayuli martínez muy buenas noches bienvenida licenciada lucía del pilar aldana lizama como bien comentó visto que su currículum es mucho en materia civil y familiar pues mi pregunta sería en base a que cree usted que se deba el rezago de la impartición de justicia en los juzgados que aún tiene el sistema tradicional en materia civil y familiar bueno acá creo que ha sido yo creo que es falta de recursos porque en los juzgados este se pide el apoyo para el personal y este y a veces no se cuenta con el apoyo por parte pues del tribunal y por eso es que a veces se atrasa yo pienso que por eso más que nada falta de apoyo hacia los juzgados porque el personal que elaboramos allá trabajamos más de 8 horas trabajamos de bueno se trabaja de 8 y media de la mañana y salimos hasta las 7 de la noche entonces tenemos ese rezago que yo pienso que con una buena no sé apoyo por parte de del tribunal del consejo de la judicatura que nos dé apoyo con más personal o también con la infraestructura falta de material entonces si saldría pues todo ese rezago yo pienso que si se puede claro que se puede sacar adelante y y este en eliminar todo el rezago judicial pero en la actualidad en la materia familiar tenemos los juzgados tradicionales pero también ya se tienen los juzgados orales que está dividido y actualmente el juzgado tradicional ya se quedó solo con con asuntos sobre custodia ya no vemos alimentos ya no vemos este convivencia de menores solo vemos juicios sucesorios custodias pérdidas de patria potestad y considero que los juzgados tradicionales ya no tienen rezago judicial estamos ya bueno actualmente tenemos estamos sacando todo el trabajo a tiempo ahora pues en lo que se refiere a la materia oral pues como es nuevo se han hecho otros juzgados y ahí pues se supone que son más que ya son más prontas y rápidas las resoluciones que se dictan pero pues tengo conocimiento de que aún así siempre hay rezago pero pues yo creo que eso sería reorganizar y pues brindarle pues no sé creo que creándose pues poniendo más secretarios de acuerdo más jueces orales ya se solucionaría ese problema muchas gracias ciudadana juez tiene el uso de la voz el compañero diputado Ramón Javier Padilla Balam buenas noches la legislación procesal civil contempla las notificaciones electrónicas en todos los juzgados así como el manejo de expedientes electrónicos lo anterior a manera de intentar modernizar al poder judicial que otras ideas podría usted aportar a manera de llevar a cabo acciones que modernicen la impartición de justicia bueno ahora de todo lo que se ha aportado sobre las notificaciones este yo me yo me te voy a decir que esto sí sí estén acelerado en materia de notificaciones lo que pasa es que estén yo siempre he estado en un este en un juzgado tradicional y trabajo con actuarios no 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 estoy trabajando con con ese sistema si trabaja hace un año en playa del carmen pero todavía se estaba empezando a implementar ese sistema entonces en la organización que se tiene de hacer todo eso y de que se creó la administración judicial que administra los archivos de los juzgados eso vino a traer este pues problemas en las notificaciones porque se ha dificultado este el manejo pero yo creo que lo que lo que hace falta es la infraestructura porque si al juez este no se le dan pues las herramientas para que él pueda checar porque los jueces en este con el sistema de administración tienen que tienen que revisar los expedientes electrónicos pero al haber pero al hacerse las capturas si no se hacen correctamente el juez pues no puede dictar su sentencia porque se hacen las capturas mal y esos han sido los problemas que con que se ha topado este sistema de administración que actualmente tienen en los juzgados donde ya se impuso esa manera de notificar que no estén o sea no se hace correctamente y eso le dificulta al juzgador dictar su sentencia porque uno tiene que revisar en la pantalla de las computadoras pero si en las pantallas de las computadoras te pasan los expedientes electrónicos mal capturados pues obviamente que uno tiene que pedir el expediente físico y a veces pues como ya se impuso esa forma de trabajar a veces no se proporciona tiempo y eso es lo que atrasa también el trabajo de los jueces muchas gracias ciudadana juez tiene el uso de la voz la compañera diputada gabriela angulo bienvenida buenas noches gracias una pregunta ¿cuál es su opinión sobre los medios alternos de solución de conflictos? mi opinión que yo creo que son una buena solución que se le da a los asuntos para que no lleguen a los juzgados y también ahora que tenemos el centro de justicia alternativa ya la tenemos lo tenemos nosotros y está en la ley que cuando contestan la demanda el artículo 257 dice que antes de proveer esa contestación debemos de girar un oficio a justicia alternativa para tratar de conciliar el asunto y ya no se siga con el proceso entonces mi experiencia es que si se hace se gira el oficio va el conciliador y generalmente en la materia que yo manejo son muchos los asuntos que se arreglan y se dejan porque lo que yo veo son custodias y generalmente la conciliadora si logra conciliar a las partes sobre que ya dejen de estar en el procedimiento que eso les trae a final de cuentas pues pérdida a ambas partes y si se han arreglado muchos asuntos me parece excelente esa es este los medios alternos son excelentes yo creo que en todas las materias no habiendo más cuestionamientos se invita a la ciudadana juez licenciada lucía del pilar aldana alizama ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión muchas gracias por su participación por su intervención ante este pleno ciudadana juez por cuanto a la tercera terna se le concede el uso de la voz a la licenciada josefina concepción ríos río para que presente a esta soberanía sus intenciones respecto al cargo de magistrado de número del tribunal superior de justicia por lo que se le invita a pasar a esta tribuna la aplicación estricta de las normas jurídicas la equidad y los principios generales del derecho por parte de todo magistrado es una orden constitucional en este estado a fin de dar certeza y seguridad jurídica en la impartición de justicia esto es mi directriz y mi motivación el día de hoy muy buenas tardes distinguidos integrantes del congreso del estado y demás asistentes soy una profesionista que llegó a este estado en 1997 y se integró al mismo activamente al laboral con el cargo de subdelegada del registro público de la propiedad y del comercio en la ciudad de Cancún propuesto por el entonces gobernador del estado atendiendo todos los asuntos jurídicos en dicha dependencia pero también fui partícipe en la implementación del sistema de digitalización de todos los documentos que ya tenía el registro y de los que se ingresarían a esta dependencia lo que se tradujo en un gran beneficio para la ciudadanía dado los efectos constitutivos del registro público en este estado que es único a nivel nacional asimismo mi inclinación por el estudio del derecho me lleva a solicitar la oportunidad de elaborar en el tribunal superior de justicia del estado donde fui admitida con el cargo de actuario del juzgado primero civil iniciando así una carrera judicial de más de 12 años posteriormente fui promovida por mi juez al cargo de secretario proyectista en el mismo juzgado y cuando se abrió la oportunidad de un concurso en el nivel federal participé y obtuve la plaza de secretaria en el área penal en el juzgado tercero de distrito en el estado dos años después me reintegro al tribunal superior de justicia como secretaria de acuerdos en el juzgado civil de primera instancia posteriormente promovida segunda instancia designada secretaria de estudio y cuenta en la sala penal de Cancún dos años después secretaria de acuerdo en la sala constitucional y administrativa en esta ciudad y también designada secretaria de estudio y cuenta en la sala civil en esta misma localidad siendo muy importante que en todos los cargos indicados obtuve la capacitación conducente en materia civil mercantil penal y amparo también de las reformas legales y constitucionales que se han suscitado hasta la presente fecha como lo es el nuevo sistema acusatorio en materia penal finalmente he tenido la oportunidad de laborar para dos despachos particulares después de la carrera judicial lo que incrementa mi capacitación y pericia por efectuar la aplicación del derecho y técnica jurídica ahora en los procesos que se han generado para la defensa de los asuntos empresariales y particulares que como abogada litigante he tomado por lo anterior agradezco el gran honor de haber sido postulada para el cargo de magistrada numeraria por la importancia y trascendencia del propio hecho muchas gracias muchas gracias licenciada algún diputado desea realizar algún cuestionamiento a la licenciada Josefina Concepción Ríos Río tiene el uso de la voz el compañero diputado Ramón Javier Padilla Balán buenas noches bienvenida licenciada buenas noches diputado en la impartición de justicia el exceso de burocracia puede tener costos muy altos para las partes involucradas y para el Estado pensando en la idea anterior podemos reflexionar por ejemplo sobre los juzgados orales que cuentan aparte del juez de juicio perdón aparte del juez de juicio oral con un administrador con un administrador de gestión judicial con fedatarios con actuarios con secretario de actas mínimas con encargados de salas con secretarios auxiliares y además con el personal auxiliar que determine el consejo de la judicatura en su opinión todo ese personal está rindiendo frutos en cuanto a eficacia y eficiencia es necesaria la permanencia de toda esta estructura o es tiempo de pensar en una reorganización al respecto para mejorar la impartición de justicia gracias es importante resaltar que tenemos actualmente dos tipos de sistemas el sistema tradicional y el sistema oral toda esta organización que usted ha mencionado significa el día a día para el ámbito en el sistema oral el sistema tradicional se ha quedado con los cargos y el personal que cada juzgado ha obtenido en el transcurso de estos años entonces es importante ver que cada una de estas áreas lleva dos procedimientos diferentes pero sí es importante resaltar que no ha tenido la eficiencia ni la eficacia necesaria porque lamentablemente no todos los encargados del procedimiento tratándose de los casos orales tienen la capacitación ni el profesionalismo como abogados entonces nos ha llevado a los que son litigantes a tener que enfrentarnos con casos que ellos no saben resolver en la tramitología sobre todo entonces se necesita reorganizar efectivamente y uno de los puntos que también estaría muy importante considerar es que todos los órganos de justicia se encuentren en un solo edificio para que no tenga el litigante ni el particular que desplazarse en diferentes lados del Estado para tener la impartición de justicia que se merece gracias muchas gracias tiene el uso de la voz la compañera diputada Gabriela Angulo Saure bienvenida licenciada Josefina gracias una pregunta ¿cuál considera usted que sería su mayor aportación al poder judicial del Estado en caso de que usted sea designado como magistrado? la oportunidad que he tenido de estar en los dos ámbitos judiciales internamente con los cargos que ya he mencionado y externamente como abogada particular esto te permite una perspectiva en los dos rubros que todo todo ciudadano que se accesa a la justicia requiere entonces hay la oportunidad de tener una capacitación y una pericia en ambas ramas muchas gracias ¿algún otro compañero diputada diputado? no habiendo más cuestionamientos se invita a la licenciada Josefina Concepción Ríos Río ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión muchas gracias por su intervención ciudadana jueza gracias diputado Jesús Alberto Cete gracias se le concede el uso de la voz al licenciado Cuauhtémoc Bustamante Salgado para que presente a esta soberanía sus intenciones respecto al cargo de magistrado de número del tribunal superior de justicia por lo que se le invita a pasar a esta tribuna muy buenas noches honorable congreso del estado diputadas y diputadas agradezco de antemano la oportunidad de dirigirme a este honorable congreso siendo un alto honor aspirada a tan honroso cargo el cual será importante en mi vida como ciudadano de Quintana Roo y como abogado tengo la experiencia de más de 30 años en el ejercicio profesional en las diferentes ramas del derecho he estado participando en la procuraduría de justicia del estado de Morelos en la junta local de conciliación y arbitraje he sido director jurídico de cadenas hoteleras como Palas Resorts y Sunset Clubs ocupé el cargo de vicepresidente jurídico de la asociación de clubes vacacionales de Cancún y he sido tesorero de la barra de abogados de Quintana Roo Colegio Profesional He impartido cátedra en la escuela superior de leyes de la ciudad de Cancún y he sido director jurídico del área corporativa de la notaría pública número 18 del estado ser magistrado es tener la oportunidad de aportar mis conocimientos legales y la experiencia acumulada con los años he participado como abogado patrono en diferentes juicios en todas las ramas del derecho y ante todos los tribunales del estado lo que me ha permitido el conocimiento y la divina aplicación de las leyes sin interpretación a través de este ejercicio profesional me he percatado que en la impartición de la justicia en Quintana Roo se ha avanzado de forma considerable no obstante con las reformas de nuestra carta magna que ha reconocido expresamente la importancia de los derechos humanos que todo ciudadano debe tener es de manifestar categóricamente que el Tribunal Superior de Justicia de este estado en respeto de estas garantías debe implementar un sistema judicial más ético y más humano para que el ciudadano que demanda un derecho se sienta protegido por esta esfera jurídica necesitamos profesionalizar nuestros juzgados haciendo uso de la tecnología de la información y comunicación que hoy existe logrando con esto la modernización del sistema de justicia ya que si bien es cierto que se ha implementado tecnología esta ha resultado inoperante la logística y métodos de gestión judicial tienen que modernizarse para evitar altos costos de administración y un aspecto visual que hoy tienen los juzgados debiendo proyectarse adecuadamente la construcción de una ciudad judicial solucionando con ello tener edificios separados por cada uno de los distritos judiciales duplicando funciones y altos costos administrativos entre otros conceptos uno de los puntos más importantes es acotar los tiempos de respuesta a las demandas y peticiones de los ciudadanos quienes reclaman del tribunal una justicia pronta lo cual considero necesario recordar que de no ser así justicia que no es pronta no es justicia para concluir hago referencia a lo que decía Frank Gilpenser quien manifestaba que de todas las virtudes la más difícil y rara es la justicia debido a que por cada justo se encuentran diez generosos muchas gracias muchas gracias licenciado Cuctemo Bustamante Salgado algún diputado desea realizar algún cuestionamiento compañera diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pecha tiene el uso de la palabra ¿qué lo motiva a dejar su carrera profesional para integrar al Poder Judicial? Quiero servirle al Estado quiero ser partícipe de esta nueva construcción de un nuevo Poder Judicial tengo la experiencia he participado en muchos juicios he visto los procedimientos desde el punto de vista particular del abogado litigante considero que es un momento también de mi edad tengo 53 años y de otra forma puedo integrarme a ser magistrado porque soy una persona honesta que siempre he mirado de frente nadie me puede cuestionar deshonestidad ¿qué opina del paquete de paquetes otorgados a la administración de Roberto Borges? ¿qué opino? del paquete de paquetes otorgadas por la administración de Roberto Borges es que no lo entendí si no se oye ¿qué opina del paquete de paquetes otorgadas por la administración a patentes otorgadas por la administración de Roberto Borges? ¿qué opino del paquete de paquetes? patentes 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 ¿qué opino de las patentes otorgadas para notarios? por el corporativo y notarios yo creo que fue una decisión mal tomada toda vez que hay demasiados notarios ya en la en el estado porque si bien es cierto que ha crecido la población hoy tenemos los nuevos nombramientos los cuales no se justifican toda vez que las personas que fueron designadas no unen mucho los requisitos la verdad y este y es necesario que cuando se designen y se otorguen estas patentes como ustedes dicen realmente se haga un estudio y un escutinio real de los aspirantes a notario debe de en ese sentido debe realmente hacerse un examen a todos los aspirantes para ver si reúnen realmente los requisitos que hayan elaborado en la materia que tengan una experiencia porque hemos visto que se han designado personas que nunca han tenido experiencia en la materia notarial entonces yo creo que es importante cuando se realicen esas designaciones se designen a las mejores personas gracias muchas gracias tiene el uso de la voz el compañero diputado Ramón Javier Padilla Balam buenas noches bienvenido a esta su casa muchas gracias mi cuestionamiento es el siguiente el poder judicial decidió impulsar procedimientos orales en materia familiar y civil al mismo tiempo que debía enfrentar la implementación del sistema penal acusatorio en el estado cuál es su opinión al respecto fue acertada esa decisión o se debió apostar por poner toda la atención en el nuevo sistema penal y posteriormente una vez que la infraestructura y recursos humanos estuvieran preparados de manera óptima iniciar cambios procesales en otras materias gracias primeramente le tengo que manifestar que la la parte penal teníamos una un término que nos lo daba la constitución el cual tendríamos que cumplirlo entonces era algo que no podíamos retrasar y en la materia familiar y oral es un reclamo de la sociedad hacer los juicios más rápidos tener unas sentencias prontas entonces yo creo que no es un error lo que pasa es que en la actualidad cuando vemos que la administración de justicia pues de otra forma no es rápida y que tenemos problemas en los juzgados entre el juez de instrucción y entre el juez oral no se ponen de acuerdo muchas veces o como hemos visto que hemos dado a los a los jueces de otra forma por decirlo así en los convenios transaccionales que antes se ratificaban ante un ante un notario y los juzgados de otra forma les daban los llevaban a la categoría de cosa juzgada hoy ya no es así hoy todos los convenios transaccionales se fueron a la oralidad y esto que hace pues hace un cuello de botella o sea le han restado a la parte de la ratificación notarial si dos personas ya fueron y ya ratificaron su voluntad pues es viable darles de otra forma esa seguridad jurídica también a los que comparecieron ante un notario para que de otra forma sus convenios transaccionales sean elevados a la categoría de cosa juzgada de otra forma hemos creado un cuello de botella en los juzgados donde se tardan dos meses tres meses muchas veces en acordar señalan las audiencias y una vamos a tenerlas dentro de un dos meses tres meses y cuatro meses cada vez hay más trabajo y de otra forma los jueces de otra forma no están podiendo con él con esta situación es importante todo esto otra cosa es la como dicen la solución alternativa de los conflictos si no le apostamos una verdadera conciliación y al aspecto del arbitraje el cual lo hemos tenido ahí este muerto el arbitraje ya es importante que de otra forma la parte del arbitraje se ponga en práctica nuestro estado porque en otros en otras en otras esferas vemos como las empresas a nivel mundial se someten al arbitraje y han solucionado sus conflictos por mucho y no tenemos la judicialización de esos problemas entonces el arbitraje hoy en día debe implementarse en nuestro estado pero bien como bases sólidas para que de otra forma disminuya la carga de los juzgados muchas gracias tiene el uso de la voz el compañero diputado fernando levín celaya espinoza bienvenido candidato yo nada más quisiera hacerle una pregunta en cuanto a está usted de acuerdo con la pensión vitalicia que reciben los magistrados al término de su encargo todos los que desempeñan una actividad por el transcurso de los años tienen derecho a una pensión y si los magistrados han desempeñado y han reunido los requisitos para una pensión es por ley que se las debemos de dar como es un trabajador como es cualquier persona que ha trabajado por un tiempo y ha reunido los requisitos para ello se las tenemos que otorgar o sea porque es una retribución a todos esos años que ha dado su esfuerzo en beneficio de esa actividad que desempeñan ¿Algún otro compañero diputado o diputada? Tiene el uso de la voz el compañero diputado José Luis Quiero interpretar que la pregunta perdón abogado perdón Quiero interpretar que la pregunta del diputado iba en función de lo que creo voy a pronunciar que tal vez son excesivas las pensiones que tienen ciertos funcionarios porque de por sí los magistrados son bien pagados y la pensión de alguna manera va en retribución obviamente a esos años de pensión pero creo que hoy en día en México algo que se está juzgando mucho es que aquellos servidores públicos que gozan de buenos salarios o que gozamos de buenos salarios pues no tenemos tampoco por qué tener durante la etapa de pensión este obviamente también una recomendación muy grande tiene toda la razón usted al final de cuentas es un tema que está establecido en los procedimientos en los reglamentos y en los tabuladores tal vez lo que hay que reglamentar son los tabuladores obviamente ustedes simplemente cumplen con su ejercicio de funcionario y obviamente pues se tienen derecho a ello realmente no es un tema tal vez que usted bien expresado que ustedes puedan evadir o eludir más bien es una tarea de nosotros tal vez el establecer tabuladores justos que también es un tema entre comillas para que la ciudadanía que hoy no ve en ese tema valga la remunería no es un tema de justicia de que nosotros como dejando la vida laboral tengamos esos salarios tan onerosos pues obviamente sea algo congruente con la realidad que vive el país creo que por ahí va en función más o menos su reflexión cuál sería en función de esto que todos los seres humanos aspiramos a que al término de nuestra vida productiva si es que desempeñamos cargos públicos laboramos para un patrón tengamos de otra forma los recursos para podernos retirar a nuestra vida de vejez entonces yo siento que es una aspiración de todo ser humano a tener una tranquilidad cuando ha cesado en sus actividades laborales o en sus actividades profesionales a través de un órgano como puede ser un congreso como puede ser el poder ejecutivo o el poder judicial es una aspiración humana y no debemos quitársela a todo ser humano lo que sí debemos hacer regular o sea establecer parámetros para que de otra forma sean congruentes al momento de hoy y a las peticiones de la ciudadanía que de otra forma está cansada de ver arbitrariedades y esa ciudadanía es a la que yo estoy representando a esos abogados que estamos atrás de la trinchera y que hoy nos han dado la oportunidad de poderlos representar en este congreso si ustedes me dan la oportunidad de servir al Tribunal Superior de Justicia pondré todo mi empeño soy honesto y miro de frente muchas gracias le concedo el uso de la voz a la compañera diputada Eugenia Solís buenas noches del que usted de que usted quede como magistrado cuál sería su primera acción para corregir el sistema actual del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo uno de los primeros puntos es lo que es la administración de la del judicial el cual está en mano ahora de licenciados en administración que no tiene nada que ver con el derecho y que de otra forma en sus decisiones la verdad muchas veces no tienen conocimiento de las normas jurídicas y de la ley entonces es difícil que alguien que no sabe derecho tenga la sensibilidad para aplicar procedimientos jurídicos eso yo siento que hoy por hoy es una de las cosas que se tendrían que hacer modernizar ese tipo hacer acuerdos y quitar ese tipo de situaciones porque no está funcionando y no creo que que la que la impartición de justicia esté también en manos de personas que no tengan esa sensibilidad jurídica y sobre todo los conocimientos porque si no saben cómo cómo es el procedimiento cómo son las cosas pues difícilmente van a tener esa perspectiva jurídica gracias licenciado con fundamento en el artículo 22 del reglamento interno me permito también un servidor hacer uso de la voz yo creo que todo trabajador tiene derecho a una pensión pero estamos hablando del derecho de haber y ese derecho de haber es el que yo no estoy de acuerdo en lo personal y bueno es un sentimiento de un servidor y que lo he externado y que considero que no debería de ser hay muchos trabajadores que por supuesto también merecerían el derecho de haber y no es correcto pues para mí en lo personal la pensión estamos de acuerdo por supuesto los años de trabajo tienen que ser dignamente justificados para un ser humano pero el derecho de haber creo que ha corrido con un abuso en muchos de sus rubros es cuando algún diputado diputada que desea hacer uso de la voz no habiendo más cuestionamientos se le invita al licenciado Cuauhtémoc Bustamante Salgado ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión muchas gracias por su intervención licenciado muchas gracias se le concede el uso de la voz a la licenciada Verónica Gloria Acacio Trujillo para que presente a esta soberanía sus intenciones respecto al cargo de magistrado de número del Tribunal Superior de Justicia por lo que se le invita a pasar a esta tribuna Buenas noches diputadas y diputados y público en general con el permiso de los integrantes del Honorable Congreso me permito dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 102 fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo mediante la presente comparecencia soy egresada de la UNAM cuento con más de 20 años de experiencia como abogada litigante tengo dos maestrías una en Derecho Penar por la EPEP que es Estudios de Postgrado en Derecho en Medellín de Yucatán y otra en Derecho Empresarial por el IPADE en la Ciudad de México así como diversos posgrados en materia de amparo y derecho procesal penal avaladas por la Universidad de Nahuac y la Libre de Derecho he realizado diversos trabajos durante dos años con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal la Barra de Abogados de Quebec la Federación de Sociedades de Derecho de Canadá la Embajada de Canadá en México y con distintos gobiernos de México como lo son Tabasco Yucatán Campeche Chihuahua Durango Nuevo León por mencionar solo algunos y esto es para coordinar los trabajos de la profesionalización de abogados de nuestro país así como un sistema de licencias y un código de ética indispensables para una práctica jurídica de alto nivel También participé en los distintos programas con la Barra de Abogados de Estados Unidos para apoyar en México los colegios de abogados e intercambios judiciales El efecto de esta actividad es la de regular el ejercicio de la profesión jurídica entre el sistema de justicia mexicana y estadounidense Asisto a los congresos que realiza la Barra Nacional de Abogados de forma anual Desde el año 2001 a la fecha soy consejera nacional por los derechos de la infancia en México donde incido en las políticas públicas con respecto a todos los derechos de los niños niñas y adolescentes en nuestro país en todos los rubros como son los niños de la calle los niños inmigrantes niños abusados sexualmente niños indígenas y todo lo que tiene que ver con la niñez mexicana pero siempre bajo el estricto principio del interés superior del menor como consejera nacional colaboré para la creación de la ley general de los derechos de las niñas niños y adolescentes en nuestro país aprobada y publicada en diciembre del año 2014 de igual forma y como parte de la red hacemos recomendaciones al gobierno federal para el informe que este debe de rendir ante la ONU cada dos años como estado parte en Ginebra Suiza en la práctica jurídica he tenido algunos casos paradigmáticos dentro de este estado como lo fue el caso Zucar Curi al descubrir una red internacional de pederastía y pornografía infantil logrando extraditarlo y procesarlo a México por una sentencia de 112 años participé en la defensa de la periodista Lidia Cacho cuando fue acusada por difamación y obtuve una sentencia favorable a partir de este caso se elimina la figura del delito de difamación en Quintana Roo de lo antes referido se instalaron en la Procuraduría General del Estado la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y en la Procuraduría General de la República se crea el área de atención a víctimas del delito como resultado de dichos logros fui invitada a participar en la onceava legislatura del Estado para trabajar en las reformas al Código Penal en virtud de que en ese momento los delitos de violación corrupción y abuso sexual no eran graves pero logramos modificar estas penas tratándose de menores de edad así mismo se agregaron dos figuras más como lo son el acoso sexual y el hostigamiento sexual Diputadas y diputados está a la vista mis antecedentes profesionales la capacidad y competencia en la cual me he dirigido en el ejercicio de mi profesión ha quedado demostrada pero quiero hacerles hincapié que todo esto ha sido posible por un principio que ha regido mi vida a cada paso que doy dentro de mi práctica jurídica y que es la honorabilidad agradezco la postulación como magistrada porque sé que reúno los requisitos para ello me llena de orgullo haber sido tomada en cuenta para poder contribuir con la impartición de justicia que es básica para vivir de manera ordenada y en paz dentro de un marco de derecho y de certeza jurídica me mueven motivos fundamentales como lo es la imparcialidad la equidad y la legalidad que significa servir a Quintana Roo y a la sociedad precisamente de este cargo que exige una gran responsabilidad una gran transparencia y absoluta congruencia no concibo la grandeza de un estado como lo es Quintana Roo sino un poder judicial independiente fuerte y unido para resolver de manera objetiva las controversias donde prevalezca el estado de derecho mi único compromiso será con la sociedad de ese estado que hoy más que nunca está ávida de justicia y también de un poder judicial autónomo y espíritu expédito en todas sus resoluciones de ser designada como magistrada numeraria por este honorable congreso trabajaré arduamente y con absoluta transparencia con gran responsabilidad y por supuesto si me lo permiten de la mano con esta legislatura en mi trayectoria como profesional de derecho he trabajado toda mi vida por defender y por hacer valer los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad y en este caso de contar con un voto de confianza por parte suya además de ellos defenderé también a quienes demanden justicia para que cuenten con esta justicia de manera pronta y expedita para mí el espíritu de la ley es aplicar a quien la infrinja y por ello tendrán que responder trátese de quien se trate porque ese será mi único compromiso con este estado y con la sociedad muchas gracias muchas gracias licenciada verónica gloria acacio trujillo algún diputado diputada desea realizar un cuestionamiento a la licenciada tiene la palabra la voz la compañera diputada silvia de los ángeles vásquez pecho hola buenas noches buenas noches usted trabajó en la entonces procuraduría de justicia del estado como califica el índice de impunidad en el estado me parece grave y si fue un corto plazo el que pasó por esa parte de la procuraduría y finalmente la es 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 terrible es es nulo debería cambiar tiene el uso de la voz nuestra compañera diputada santi montemayor castillo muy buenas noches bienvenida a este recinto legislativo licenciada mi pregunta es desde su punto de vista que diferencias ve usted en el poder judicial y de llegar a quedar como magistrada que propondría o que cosas haría para mejorarlo en caso de que así fuera su punto de vista de mejora gracias me parece que hoy en día hay muchas deficiencias en la parte del personal y por supuesto de los materiales que se ocupan en el propio juzgado es por falta de recursos yo propondría por supuesto que se incremente el presupuesto para la para el personal del poder judicial asimismo también propondría que se creara una ciudad judicial precisamente para que no tengan que moverse todas las áreas del derecho y puedan ahí mismo administrar la imparcialidad de la justicia en las áreas que corresponda también de alguna manera sería importante profesionalizar seguir capacitando a los jueces para que de esta manera sean más rápidos en sus resoluciones y por supuesto se profesionalicen día a día tal y como se ha hecho en otros países me parece que también deberíamos de tener una revisión continua hacia las resoluciones de los jueces a su actuar y su trabajo porque hay mucho rezago y no es posible que tarden más de tres meses en admitir una resolución o tarden más de un año en resolver juicios en sentencias en la segunda instancia por parte de los jueces que tienen y deberían de hacer más expérita la justicia en sus resoluciones gracias tiene el uso de la voz la compañera diputada Elda Candelaria Ayuso Achacha Muy buenas noches licenciada bienvenida a mí me gustaría saber qué propondría usted para mejorar la transparencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado me parece que eso también depende mucho de que mientras un servidor público sea bien pagado va a evitarse la corrupción tendríamos que tener un tipo de mecanismo que vigilara y adecuara a cada juzgado una revisión continua para que pudiera darse la transparencia inclusive debería de ser que cada juzgado tuviera o se hiciera de toda la tecnología que hoy en día hay para que pudiera contar la ciudadanía con esta información de primera mano y no tener que esperar o recurrir a todos los procesos que normalmente pasa desde la parte de la práctica profesional privada que es dar tiempos o términos que en vez de ahorrarse tiempo lo que hacen simple y sencillamente es engorrar todos los trámites que pueden darse de manera más pronta y expedita mediante una gestión de transparencia si esto se puede tener mediante los mecanismos electrónicos que ya existen pero que hoy en día en este estado falta por ejemplo digitalizarlos ya se ha hecho en el estado de Aguascalientes Montenegro y Guadalajara con que el expediente inclusive esté también en digital y que si con un correo electrónico se da de alta en ese momento cuando usted lo abre es que empieza a correr el término y a eso me refiero cuando se da una pronta y expedita aplicación de la justicia porque no es necesario que uno esté en esa parte de la república del estado si es que litiga ese asunto basta con solo abrirlo y bueno actualizarse de la información o las resoluciones o los acuerdos que en ello prevengan pero también yo propondría tener un link un link en específico para que cualquier ciudadano pueda enterarse del proceso y de la transparencia de su juicio en todo caso siendo parte por supuesto del mismo muchas gracias tiene el uso de la palabra la compañera diputada Gabriela Angulo Sauri bienvenida buenas noches buenas noches una pregunta licenciada verónica en un supuesto caso donde se advierta que la aplicación del derecho realmente no significa que se haga justicia ¿cuál sería la determinación que usted tomaría? debería revisaría a detalle el por qué no se aplicó debidamente ese proceso aplicando total objetividad imparcialidad y responsabilidad en ello incluso tendría que solicitar escuchar de la persona como se dice la réplica oídas para cerciorarme que efectivamente no hubo falta a todo su proceso hoy en día es precisamente lo que uno quiere que sean imparciales y que sea equitativa la repartición de la justicia para cualquier resolución tiene el uso de la voz el compañero diputado Alberto Bado Morales muchas gracias licenciada buenas noches bienvenida no me queda ninguna duda de esa ferviente sentido de lucha que tiene hacia los grupos en mayor situación de vulnerabilidad me queda muy claro porque está a la vista de todos los logros que se han tenido a lo largo de su carrera de la misma manera me parece que esa lucha constante ha generado un trabajo cercano con la ciudadanía y con diferentes organizaciones de la sociedad civil y en este mismo sentido va precisamente mi pregunta existe alguna relación de amistad familiar de negocios política que pueda afectar la percepción ciudadana en cuanto a su independencia y a su imparcialidad a la hora de la toma de sus decisiones me parecería que no que sería al contrario precisamente les daría transparencia y por supuesto les daría respuesta a esas necesidades que la ciudadanía tiene de ser escuchada porque ha estado del lado de la sociedad civil que quiere hablar y la callan que quiere gritar justicia y no la tiene precisamente sería por las razones que les estoy diciendo que estaría de este lado muchas gracias gracias usted tiene el uso de la voz el compañero diputado José Luis González ya parte de Carlos parte mía buenas noches diputada licenciado verónica acasio es una pregunta que de alguna manera enarbora todo este proceso que estamos llevando aquí en la legislatura y que creo que es una parte de la reflexión que ustedes como candidatos magistrados sabrán o la habrán analizado y seguramente por eso son propuestas usted cree abogada que con la inclusión de tres magistrados se subsonará todo el rezago que en materia de justicia tenemos en este estado porque los ciudadanos los que estamos aquí obviamente tenemos confianza en esto pero hay ciudadanos que nos están viendo ahorita y que dicen bueno todo este proceso que estamos viendo en el congreso cuál es el fin obviamente el de subsanar el de bajar ese índice de rezago en materia de justicia creo que es el objetivo que todos buscamos con todo este proceso usted cree que con tres magistrados hay garantías de que esto impactará en ese rezago o faltará mucho todavía por hacer cuál es tu opinión me parece que ayudará pero pero no terminará con ello y voy a hacer referencia aquí en específico porque me parece que también hay una renuencia a querer cambiar con la nueva implementación del sistema de los juicios orales tanto en materia penal como en las otras áreas y no no terminaría ese rezago pero sí ayudarían mucho a poder dar más rapidez en estas resoluciones en segunda instancia que como repetía anteriormente tardan hasta veces un año en resolver en segunda instancia y eso no puede suceder de ninguna manera es por eso que si bien es cierto no terminaría con el rezago la implementación de estos tres magistrados sí ayudaría en demasía el poder desahogar tanto trabajo que hoy en día se encuentran en las labores y actividades de todos los juzgados yo me imagino que como usted sabe las instituciones tienen indicadores de eficacia de desempeño y etcétera supongo que el tribunal de justicia tendrá estos indicadores y habrá referentes internacionales nacionales que obviamente serán los los que deberían de tomar como referencia hasta donde yo sé y no sé si en este recinto se sabe bueno me imagino que esos indicadores precisamente han de andar negativos en el estado y por eso es la existencia o la solicitud de que se incorporen tres magistrados no entendería yo otra razón obviamente hay un indicador que nos dice que hay algo negativo en la impartición de justicia más allá de lo que la ciudadanía percibe obviamente que creo que se casa mucho con este indicador y lo digo porque de alguna manera el que se incorpore tres magistrados debería quedar muy claro en cuanto estos indicadores de rezago mejorarán porque lo que necesitamos es pues garantías porque obviamente lo que los ciudadanos piden a la de fuera es como usted lo dijo ahorita a gritos justicia y sería lamentable que en en la incorporación de nuestros magistrados sigamos teniendo este clamor yo entiendo que a veces es un tema más de percepción que de realidad eso me llevaría que ustedes como magistrados más allá de su función también de justicia de impartición de justicia pues también que conocen bien los procesos también elevemos estos niveles estos indicadores se vean preocupados más bien porque estos indicadores sean públicos que tengan una periodicidad y que nosotros también como obviamente tenemos una tarea como congresistas y también exhortar a que nos dean estos datos y podamos manifestarlos a la ciudadanía más que nada va en función de esa correlación de variables creo que son importantes que ustedes también se lo lleven como parte de esta filosofía de esta búsqueda de ser magistrados porque creo que en la medida que ustedes tengan puesta la camiseta en esta impartición de justicia también tendrá que ver una relación con el desempeño de toda la institución porque la van a cargar en sus hombros muchas gracias hoy más que nunca me parece que el poder judicial necesita dignificarse y para eso se requiere de unidad esfuerzo y mucho trabajo en este estado y precisamente por todas las razones que usted da para también también es una opinión muy personal nos tienen que proporcionar también las herramientas de trabajo para poder también sacar adelante todo el rezago que existen y estos números rojos que hoy en Quintana Roo están al día entonces ahí debería es cuando yo dije hace unos minutos que se requiere un mayor presupuesto en el poder judicial para poder aumentar el personal los mecanismos de trabajo las computadoras la digitalización y todos los medios de tecnología que hoy en día podemos hacer uso para que este estado salga adelante y vuelva a ser y vuelva a tener esa gloria que debe tener y que hoy en día no está con nosotros entonces he coincido en esa parte con usted gracias muchas gracias tiene el uso de la voz el compañero José Carlos Toledo Medina diputado muy buenas noches sea usted bienvenida a su casa una pregunta licenciada ha tenido usted estudios en juicios orales o alguna experiencia en particular sí por supuesto tengo la certificación de juicios orales por la CETEC y lo hice en este estado y además en mi práctica profesional he tenido también juicios orales en las ciudades de Monterrey Guadalajara y Aguascalientes en la práctica son tres etapas de proceso que es la de investigación que se crean las carpetas y la etapa intermedia que vincula el proceso y la parte de juicio oral esta parte ahora que se implementa aquí en nuestro estado requiere de una gran capacitación y profesionalización de los jueces en materia penal para la oralidad sí sí la tengo a usted muchas gracias compañeros diputados dispone el reglamento para el gobierno interior de la legislatura del estado de Quintana Roo en su artículo 29 fracción primera que las sesiones deberán durar hasta tres horas en estos momentos se cumple el tiempo de las tres horas de la presente sesión sin que todos los puntos a desahogar hayan sido tratados por tal motivo me permito proponer al pleno legislativo la prórroga de esta sesión hasta que hayan sido desahogados todos los puntos a tratar en esta sesión para tal fin me permito solicitar a la diputada secretaria se sirva someter a votación la propuesta para prorrogar esta sesión en los términos expuestos se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto aceptina a favor Solizo a favor. Informa la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada, se prorroga la sesión hasta agotarse los asuntos contemplados en el orden del día. En ese sentido, tiene el uso de la voz algún diputado, diputada que desee hacerlo. Diputada Gabriela Angulo, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Licenciada Verónica, una pregunta. ¿Considera usted que sería benéfico para la sociedad en implementar en el Estado la mediación privada? ¿La mediación qué? Sí, privada. ¿Me puede aclarar la pregunta en cuanto a qué es la mediación? Porque existen los juicios orales, la mediación. ¿De cuántos juicios orales? Incluso existen las cuestiones del juicio abreviado, donde efectivamente se reconoce dicha culpabilidad, ya no se va al procedimiento de vincular al proceso, y la pena en ese momento se aplica por el juez y queda sin efecto ya ningún procedimiento. Entonces, si es como la práctica privada por la defensa, pues sí estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. A usted. En razón del artículo 22 de nuestro reglamento interno, me permito igual hacer uso de la voz. Dos cuestiones que quisiera comentar a todos los presentes y a quienes en vivo nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, del web. Bueno, la transparencia con la que se está llevando este proceso habla de este gobierno, de esta propuesta de un gobierno diferente. Esta legislatura, de igual manera, le permite al Ejecutivo enviar las propuestas de los aspirantes a magistrados que antes le correspondía al judicial y que hoy, en vías de la equidad de poderes, es el Ejecutivo el que nos las envía. Yo le quisiera preguntar, licenciada Verónica, que observamos en los aspirantes, en los nueve aspirantes a magistrados numerarios, observamos a abogados litigantes y observamos a jueces que han estado por muchos años en el tribunal. ¿Qué podría usted decirle a quienes nos están viendo en vivo, a la sociedad quintanarruense? ¿Por qué pudiera llegar a ser un magistrado, alguien litigante, y no alguien que ha estado toda su vida inmerso en la carrera judicial? Quisiera que con toda transparencia, con toda honestidad, usted pueda dirigir este sentimiento que de pronto estamos observando a través de las redes y que usted nos pueda comentar el por qué un litigante, cuando a lo mejor para alguien en la carrera judicial, llegar a magistrado, por supuesto, es su máximo y pudiera ser que el día de mañana un litigante pudiera estar ocupando ese alto honor de ser magistrado en nuestro Estado. Primero, porque la ley no lo prohíbe. Es el principio básico. Segundo, porque hay criterio de la Corte que efectivamente los trabajos de los tribunales constitucionales hoy en día deben estar formados por personas que tengan multidisciplinas y que no sean solamente del Poder Judicial. Es por eso que efectivamente tengo y reúno los requisitos para poder ser magistrada numeraria y que no necesariamente implique que tenga que ser del Poder Judicial. Esto dará una visión diferente. Finalmente, me parece que desde la óptica que yo he vivido estando del otro lado, puedo decir con toda certeza que sé precisamente de lo que uno adolece hacia el exterior y de lo que puedo hacer desde adentro para entender, cambiar y tener esa sensibilidad para administrar esa justicia que a veces nos llega tardía por falta de recursos, por falta de tiempo y de todo lo que antes he expuesto en este honorable Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún diputado o diputada? No habiendo más cuestionamientos, se le invita a la licenciada Verónica Gloria Acacio Trujillo a ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión. Muchas gracias por su intervención ante este pleno. Gracias, licenciada. Antes de continuar, sí me gustaría decirle a todos los aspirantes que el honor es para nosotros los legisladores, el que ustedes hayan estado aquí, hayan pasado a esta máxima tribuna de nuestro Estado y hayan podido exponer sus motivos. De verdad, felicitaciones y el honor es para nosotros. Tiene el uso de la palabra el diputado Pereira. Gracias. Muy buenas noches, compañeras y compañeros diputados de la decimoquinta legislatura. Con el permiso del señor Presidente de la Mesa Directiva, mi compañero Jesús. Bienvenidos los representantes de los medios de comunicación. En mi carácter de diputado independiente, es un enorme gusto darle la bienvenida en esta máxima tribuna pública de Quintana Roo a los nueve licenciados, seis distinguidas damas y tres honorables caballeros de quienes saldrán los tres nuevos magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia. De antemano quiero felicitar a la licenciada Dulce María Balantún, a Roberto Ariel Chambalán, a María del Pilar Gio Escalante, a Anabel Pérez Avendaño, a Luis Gavino Medina Burgos, a Lucía del Pilar Aldana Lizama, a Josefina Concepción Ríos Río, a Cuauhtémoc Bustamante de Salgado y a Verónica Gloria Acacio Trujillo. Porque por el simple... Muchas felicidades. Porque por el simple hecho de formar parte de las ternas elegibles, hoy del Gobernador Carlos Manuel Joaquín González y de los quintanarroenses que le reconocen su capacidad, su responsabilidad, la honestidad y la eficiencia por su trayectoria profesional. Los diputados que integramos esta legislatura tenemos confianza de quienes resulten electos como nuevos magistrados que sabrán cumplir de manera notable con la encomienda otorgada y poner la justicia como un valor insuperable al servicio de los quintanarroenses. Impartir justicia es una función reservada a muy pocos, por lo que deben ser garantes de la equidad y el cumplimiento de la ley, con apego a los valores que nos distinguen y nos integran como sociedad. Deseo de quienes resulten hoy electos actúen con responsabilidad social, que fortalezcan la institución judicial con pasos seguros y confiados para enaltecer la ley y la justicia de nuestro bello Estado. Hago un llamado para que los nuevos magistrados, junto a quienes ahora desempeñan esta honrosa encomienda, alcancen estándares de excelencia en la impartición de justicia y le impidan el paso a conductas abusivas, maliciosas o dolosas en los órganos jurisdiccionales, porque Quintana Roo requiere el compromiso de sus hijos. Muchas gracias. Es cuanto, compañeros y compañeras. Gracias, compañero diputado Pereira. Gracias. Habiendo comparecido todos los integrantes de las ternas para magistrados numerarios, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. En ese sentido, se invita a los presentes a ponerse de pie. Se clausura la sesión número 25, siendo las 23 horas con un minuto, del día 16 de noviembre de 2016. Y se cita para la próxima sesión ordinaria número 26, el día 17 de noviembre de 2016 a las 12 horas. Muchas gracias por su amable asistencia. 12. 12. 12. 12, 12. 12. La hora cristal. La hora cristal. La hora cristal. La hora cristal.